¡Go, go, Buster, go! ¡The wheels go round and round! ¡Go, go, go! ¡Go, Buster! Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos. Hoy harán tarjetas del Día de la Madre. ¡Mira! El maestro les enseña cómo hacerlas. La dobla por la mitad y hace un pliegue. ¡Bien hecho, Buster! ¿Pero qué? ¿Qué está tramando, Bandit? ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos manualidades! ¡Oh, Bandit! Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta y lo arrojó volando por el aire. Buster comenzó a trabajar. ¡Ups! El pegamento se adhirió a su rueda. Y ahora hay brillantina por todas partes. ¡Oh, vaya, Buster! El pegamento no sale. ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! No, eso no funcionó. ¡Oh, oh! Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda. Buster le pide ayuda a Scout. Scout intenta jalar de la botella de pegamento. No, eso tampoco funcionó. ¡Oh, no! Ahora Scout también está atascada. ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo como planearon. A Bandit todo esto le resulta gracioso. Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit que no puede ver lo que sucede. ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash. Pero un momento. El agua aflojó la cuchara. Buster tiene una idea. Ash usa su manguera para remover el pegamento. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! Mami autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa. Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre. ¡A ella le encanta! ¡Feliz Día de la Madre, Mami autobús! ¡Oh, oh! ¡No de nuevo! Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween. Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta. El abuelo le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos. Ahora Buster está en su habitación. Pero ahora nadie está mirando. Él come todos los dulces que puede. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh, no! Buster tiene un diente flojo. ¡Eso lo asusta mucho! ¿Ah? Mami ha venido a buscar a Buster. Es la hora de la cena. Pero él esconde su diente flojo. Creo que no quiere que nadie lo sepa. La cena está lista. Hay muchos vegetales sabrosos. Pero Buster no quiere comer. Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster. Él le muestra su diente flojo. ¡Oh! El abuelo sabe qué hacer. Le dice a Buster que muerda un poco de maíz. ¡Mira! El diente de Buster se ha caído. No fue tan malo. Buster se siente mucho mejor ahora. Ya es hora de ir a la cama. Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada. Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo. Buster se despierta. La mañana es siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! Buster la usará con orgullo. Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo. ¡Oh no! Es el autobús bandido. Ha sacado a Otis el auto de policía fuera del camino. Pero miren, ahí está Super Buster. Super Buster está aquí para ayudar a Otis y salvar el día. Otis está atorado en la orilla del precipicio. Pero Buster puede volar y rescatarlo. ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo hiciste! A Super Buster le encanta volar y ayudar a sus amigos. ¡Miren! Es Monty, el globo aerostático. Parece que está atorado. ¡Wow! ¡Super Buster! ¡Lo salvaste con tus ojos de rayos láser! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! Es ese villano. El autobús bandido otra vez. Parece que hará algo malo. Super Buster necesita encontrarlo y detenerlo. Buster está divirtiéndose mucho. Ama ser un superhéroe y volar al cielo con su capa. Miren, ahí está bandido. ¡Bien hecho, Super Buster! ¡Lo encontraste! ¡Oh no! Parece que está intentando escapar. Super Buster está volando tras de él. ¡Rápido, Buster! ¡No puedes dejar que se escape! ¡Ya casi lo tienes! ¡Puedes hacerlo, Buster! ¡Puedes hacerlo, Buster! El autobús bandido va muy rápido. Buster está usando su supervelocidad para atraparlo. ¡Oh no! ¡Bandido quiere enfrentar a Buster! ¡Vamos, Super Buster! ¡Puedes vencerlo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Lo hiciste! Pero parece que bandido necesita tu ayuda. Super Buster nunca dejaría caer a nadie. Super Buster vuelve a salvar el día. ¡Y miren! Otis regresó. Él tratará con ese malvado bandido. ¡Hurra! ¡Super Buster salvó el día! ¡Hola, Buster! ¿Qué es eso que ves en el cielo? ¡Oh, wow! ¡Es el trineo de Santa! ¡Va muy rápido! ¡Oh, oh! ¡Creo que se va a estrellar! ¡Rápido, Buster! ¡Ve a ver si Santa necesita ayuda! ¡Wow! ¡Ahí están el trineo y los renos! ¡Y mira! ¡Ahí está Santa! ¡Oh! ¡Oh, rayos! ¡El trineo está roto! ¡Ahora cómo entregará Santa todos los regalos a tiempo! Me pregunto si habrá algo que Buster pueda hacer. Creo que Santa tiene una idea. Me pregunto qué tiene en mente. ¡Wow! ¡Santa está sentándose en Buster! ¿Y qué es esa diamantina mágica que tiene ahí? ¡Oh, salud, Buster! ¡Muy bien! ¡Ahí van! ¡Cuidado con ese árbol! ¡Espera! ¡Wow! ¡Buster está volando! ¡Justo como el trineo de Santa! ¡Ahora pueden entregar los regalos a tiempo! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Mira! ¡Mira! ¡¿De dónde salió ese regalo?! ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Buen trabajo, Buster y Santa! ¡Mmm! 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 ¡Ahí está Diglett decorando el árbol de navidad en el centro! ¡Mmm! 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 ¡Ya entregaron todos los regalos! ¡Bien hecha, Buster! ¡Ayudaste a Santa! ¡Ahora él está de regreso en el Polo Norte! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Es ese polvo mágico de nuevo! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oh, ya veo! ¡El polvo mágico es lo que hace que Buster vuele! ¡Feliz Navidad, Buster! ¡Buster y Papi están pasando el día en el parque! ¡Oh, oh! ¡Cuidado Papi! ¡Van a jugar fútbol juntos! ¡Es hora de patear! ¡Buster pasa el balón y... ¡Parece que Papi aún no domina el juego! ¡Pero Buster le muestra cómo se hace! ¡Es hora de patear un penal! ¡Buster le pega a la pelota y anota! ¡Oh, no! ¡Papa autobús, ¿estás bien? ¡Está bien! ¡Ahora le toca a Buster defender el arco! ¡Papi luce decidido! ¡Ups! ¡La pelota salió volando alto por el aire! ¡Oh, mira! Son Ash y Mama Fire Truck ¡Buster los invita a unirse al juego! ¡Buena idea, Buster! ¡Autobuses frente a camiones de bomberos! ¡Andando! ¡Buster toma el balón! ¡Pero Ash se lo quita! ¡Oh! ¡Mami patea el arco y... ¿errá? ¡Ups! 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 Creo que Buster tiene otra idea! ¡Me pregunto qué será! ¡Ups! Mmm... Ash y Buster forman equipo. Ahora son hijos frente a padres. ¿Quién ganará? Ash comienza. Papi tiene el balón, pero Ash se lo roba. Se lo pasa a Buster. ¡Y este anota! ¡Bien hecho, Buster! ¡Qué gran equipo, chicos! Papi lleva a Buster a casa. Ambos están muy cansados después de haber estado el día afuera. ¡Oh, mira! ¡Es mamá autobús! Buster se despide de papá autobús. Pero un momento, Buster le da a Papi la pelota de fútbol. ¡Wow! Parece que Buster el autobús está apurado. Me pregunto qué sucede. Ahí está Ashley, el camión de bomberos. Creo que Buster necesita su ayuda. ¡Ashley va deprisa a ayudar! ¡Oh, no! ¡Esa casa tiene un incendio! Ashley puede usar su manguera para extinguir el fuego. Aquí viene Iggy, el camión de helados. Ashley apagó el fuego. Creo que Ashley se merece un helado delicioso. ¡Oh, miren! Aquí viene Suki, el tren. Está apurada llevando esta caja de madera a la cima de la colina. Me pregunto, ¿qué tiene adentro? Ahí está Otis, el auto de policía. Necesita revisar dentro de la caja para asegurarse que es segura. Parece que todo está bien. Ahora, Dosser, la excavadora, está moviendo la caja por el camino. ¡Wow! ¡Es una colina muy alta! ¡Oh, oh! ¡Dosser perdió la caja! ¡Cuidado Otis! ¡Oh, rayos! Aquí viene Amber la ambulancia. Ella se puede asegurar de que Otis esté bien. ¡Oh, no! Otis tiene una llanta punchada. Por suerte, Amber puede arreglarlo. Jessie, el jeep, está manejando por la colina. ¡Cuidado! ¡La caja sigue bajando por la colina! ¡Rápido! Jessie necesita atraparla antes de que golpee el granero. ¡Buen trabajo, Jessie! ¡La atrapó justo a tiempo! ¡Miren! ¡El paquete chocó contra Buster! ¡Oh! ¡Era un osito de peluche todo este tiempo! ¡Gracias a Dios por eso! ¡Es Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¡Una búsqueda de huevos de Pascua! ¡Ahí hay un huevo de Pascua! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahí hay otro! ¡Esos son dos! ¡Y tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Son tantos! ¡Wow! ¡Esos son muchos huevos de Pascua, Buster! ¡Mmm! ¡Se ven deliciosos! ¡Buster ama los huevos de chocolate! ¡Deliciosos! ¡Buster está comiendo tantos huevos como desea! ¡Buenos días, Buster! ¡Oh, rayos! ¡Buster no se ve muy bien! ¡Tiene dolor de estómago! Creo que comió demasiados huevos de chocolate de Pascua. Aquí viene Scout para ver si Buster está bien. ¡Se ve realmente enfermo! ¡Pobre Buster! Scout lo llevará con Amber la ambulancia. Ella podrá ayudarlo. ¡Ahí está Amber! ¡Ella siempre sabe hacer que los pequeños autobuses se sientan mejor! ¡Sí! ¡Buster está enfermo! Pero afortunadamente, Amber tiene medicina que le ayudará. ¡Abre bien, Buster! ¡Eso te hará sentir mejor! Pero eso no es todo. Si Buster quiere arreglar su dolor de estómago, necesita comer comida saludable. ¡Como una manzana! ¡Eso! ¡Eso calmará la pancita retumbante de Buster! ¡Al día siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Oh, hola! ¡Es Dinky! ¡Ven a Buster! ¡Qué hermoso día para dar un paseo! ¡No hay una sola nube en el cielo! ¡Y ahí va Buster por el puente! ¡Espera! ¡Cuidado, Buster! ¡Hay una grieta en el puente! ¡Oh, rayos! ¡El puente se ha caído! ¡Esto es malo! ¡Sin el puente, nadie puede cruzar el río! ¡Pero esperen! ¡Buster ha visto algo! ¡Son algunas maderas y cinta adhesiva! ¡Hm! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Me pregunto qué está plana! ¡Miren! ¡Buster ha pegado muchas maderas juntas! ¡Buen trabajo! ¡Oh, oh! ¡Toda la madera se cayó! ¡Creo que eso no funcionará después de todo! ¡Pero esperen! ¿Quién es? ¡Es Katrina, el bote de vapor! ¡Me pregunto si ella puede ayudar! Tal vez, si trabajan juntos, Katrina y Buster puedan arreglar el puente. ¡Buen trabajo, Katrina! Ahora Buster puede usar la madera para arreglar el puente. ¡Oh! ¿Parece que te ríe el tractor? Cruzar el río. Se ve bastante molesto de tener que esperar. ¡No se preocupen! Trabajando en equipo, Buster y Katrina pueden arreglar el puente mucho más rápido. Ahora Buster está arreglando el puente poco a poco. ¡Esto estará mucho mejor! ¡Ups! Buster dejó caer una madera al río. Aún así, está progresando. ¡Casi listo! El puente está casi listo. ¡Excelente! ¡La última pieza! ¡Buen trabajo! Ahora Terry puede cruzar el río de forma segura. ¡Buen trabajo, Buster y Katrina! Trabajar en equipo es divertido. Gracias a ellos, el puente está como nuevo. ¡Papia, autobús y Buster conducen por las polinas! ¡Oh, mira! ¡Es un reno de pe! ¿De qué escapa? ¡Es Traxon el tren! ¡Oh, no! ¿Qué sucede? ¡Trabajar no puede detenerse! ¡Rápido! ¡Buster y Papi autobús al rescate! ¡Oh, no! ¡Está acelerando! Papi autobús llama a Oti, el auto de policía. ¡Esto es una emergencia! ¡Oh! ¡Hay una rama en las vías! Papi autobús se apresura y la quita. ¡Hurra! ¡Bien hecho, Papi autobús! Parece que las vías cambian de dirección más adelante. Papi autobús y Buster jalan de la palanca de desvío para cambiar la dirección de los rieles. ¡Pero, oh, no! ¡Terry está cruzando las vías! ¡Cambien, rápido! ¡Ah, eso estuvo cerca! ¡Ahora Traxon da vueltas en círculo! ¡Se está mareando! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Papi llegó justo a tiempo! Parece que Buster tiene un plan. Necesitan direccionar a Traxon hacia la colina. ¡La colina está reduciendo su velocidad! ¡Qué gran idea! ¡Se ha detenido! ¡Hurra! ¡Eso es, Buster! ¡Otis llega a la escena! ¡Esto no parece una emergencia! ¡Buster, Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera! ¡Buster y Bandit están cabeza a cabeza! ¡Pero Scout los pasa y lleva a la delantera! ¡Bush! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! ¡Ella realmente es súper rápida! ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojarán todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco. ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wash! ¡Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido! ¡Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose! ¡Qué gran idea! ¡Bandit va primero! ¡Ush! ¡Llegó patinando hasta allí! ¡Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor! ¡Rumbo! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandit! ¡Ahora es el turno de Ash! ¡Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas! ¡Está muy mareado! ¡Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora! ¡Por último, viene Buster! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! ¡Buster salpicó a mami con lodo! Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa. Pronto están todos en casa de Buster. ¡Pero un momento! ¡No pueden entrar a menos que estén completamente limpios! ¡Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo! ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! ¡Ahora los cuatro están limpios de nuevo! ¡Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida! Ya termina la clase y es momento de que Scout devuelva la flor de la escuela que estaba cuidando. ¡Ahora de quién es el turno de llevarse a la casa y cuidarla! ¡Hurra! ¡Le toca a Buster! Buster está yendo muy despacio. Quiere asegurarse de cuidar muy bien la flor. ¡Es hora de despedirse, Scout y Ash! ¡Vaya! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Eso estuvo cerca! Buster está tan feliz de cuidar la flor que ha hecho un dibujo de ella. E incluso la trajo a la cena. ¡No creo que coma zanahorias, Buster! Lo que necesita es agua para asegurar que crezca fuerte. Pero es hora de ir a la cama. ¡Buenas noches, Flor! La mañana siguiente, Buster está entusiasmado de ir a la escuela. ¡Con cuidado, Buster! ¡No querrás derribar la flor! ¡Oh, no! ¡La maceta se rompió! ¿Qué está haciendo Buster? ¡La está escondiendo porque teme meterse en problemas! Buster finge estar enfermo. Pero no tiene fiebre. ¡Oh, mami acaba de darse cuenta! Buster no quiere ir a la escuela con la flor aplastada. Cree que ha decepcionado a todos. Pero mami sabe qué hacer. Pondrán una flor en una nueva maceta. ¡Y hasta se ve mejor que antes! ¡Eso es! ¡Luce como nueva! Buster regresa la flor a la clase. Todos están muy impresionados con la nueva y bonita maceta. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Y ahora es turno de Ash de cuidar de ella! ¡Hurra! Es un día ventoso en el parque. Buster y Papá Autobús han venido a divertirse al aire libre. Papi tiene una sorpresa para Buster. ¿Qué podrá hacer? ¡Oh, mira! ¡Es una cometa! Buster se prepara para hacerla volar. Papá Autobús la lanza al aire. ¡Guau! ¡Está volando muy alto! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mira! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Oh, no! ¡Una gran ráfaga de viento alejó a la cometa! ¡Quedó atrapada en Monty, que no se ha dado cuenta! ¡No te preocupes, Buster! Papi tiene un plan. ¡Ups! ¡Ten cuidado, Papá Autobús! ¡Guau! ¡Buen cabezazo! ¡Vamos, Buster! Bandit y Ash lucen confundidos. ¿A dónde están yendo? Buster intenta captar la atención de Monty, pero no está mirando por dónde va. ¡Cuidado! ¡Oh, no! Buster condujo directo a un charco de lodo. Y ahora está atascado ahí. Papi los saca de allí. ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, oh! Un árbol cayó en medio del camino. Pero eso no los detendrá. Papá Autobús vuela por encima del tronco. Y Buster se desliza por debajo. ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Rápido! ¡Allí está Monty! Parece que Papá Autobús tiene una idea. Hay un montón de lodo y conducen por encima de él. ¿Qué están haciendo? Hicieron un dibujo de su cometa en el lodo. Y Monty por fin ha notado la cometa enredada en él. ¡Ups! Buster ha recuperado su cometa. ¡Gracias, Monty! ¡Susténla fuerte, Buster! ¡Eso es tu bote! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro! ¡Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! Presta atención hacia dónde pateas el balón. ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! Espero que Tony se encuentre bien. Buster, debes prestar más atención. ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Toni el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Este es un día muy accidentado! ¡Espero que te sientas mejor pronto, Tony! ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! ¡No te preocupes! ¡Sólo fue un accidente! ¡Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido! ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! ¡A Buster le darán una nueva rueda! ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! ¡Buster en verdad está siendo cuidadoso! ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Buster! ¡Buster! ¿Qué hará Buster hoy? ¡Tal vez el abuelo juegue con él! ¡Uh! ¡Ese pastel se ve tan sabroso! El abuelo tiene una idea. ¡Pueden preparar un pastel ellos mismos! Están yendo al supermercado para comprar los ingredientes. Harina, huevos, leche y azúcar glacé. ¡Oh, mira también está de compras! ¡Y Terry el tractor! ¡Buster va en busca de los ingredientes! Pero el abuelo le recuerda que no corra dentro del supermercado. ¡Allí está la harina! ¡Pero mira también quiere la harina! Su lista de compras es igual a la de Buster. ¡Ella también hará un pastel! ¡Y ambos quieren la harina! ¡Ups! ¡Ahora es una carrera para ver quién consigue los ingredientes primero! ¡Allí está la leche! ¡Buster llegó primero! ¡Ups! ¡Perdón, maestro! ¡Van tan rápido como pueden! ¡Pero Buster y Mira deben ir despacio delante de Terry y el abuelo! ¡Muy despacio! ¡Y allí van de nuevo! ¡Vamos, Buster! ¡Allí están los huevos! ¡Plaf! ¡Oh, no! ¡Y allí está el azúcar glasé! ¡Sólo queda una bolsa! ¡¿Quién la conseguirá?! ¡Oh, no! ¡Mira, está resbalando! ¡Cuidado! ¡Mira, está resbalando! ¡Oh! ¡Buster quiere que Mira tenga la última bolsa de azúcar! ¡Pero ella quiere que la tenga él! ¡Buster tiene una idea! ¡Oh! ¡Compartieron los ingredientes y trabajaron juntos para hacer un gran pastel! ¡Mmm, delicioso! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Es Halloween! ¡Y Buster está en la casa de Puffy! ¡Está disfrazado de mago! ¡Y está muy entusiasmado por Halloween! ¡Oh, pero también está un poco asustado! ¡Halloween puede ser aterrador! ¡Papi tiene una idea! ¡Va a contar la historia de un valiente mago que se aventuró para salvar Halloween! ¡Gracias! El valiente mago salió en búsqueda de todas las gemas mágicas de Halloween! ¡Guau! ¡Tiene que haber algunas gemas en ese castillo! ¡Pero la leyenda dice que son custodiadas por un terrorífico monstruo! ¡Vaya! ¡Eso es escalofriante! ¡Pero el héroe mago siguió por el oscuro y profundo bosque hacia el castillo! ¿Qué fue ese ruido? ¿Qué fue eso? ¿Es un hombre lobo? ¿Un fantasma? ¿Un hombre fantasma? ¡La sombra se vuelve más grande! ¡Gracias! Es solo un gatito saltando sobre unos troncos. ¡No hay nada que temer! ¡Encontró una de las gemas especiales! ¡Corra! Finalmente, el mago llegó al castillo. ¿Pero cómo puede entrar? Necesita bajar el puente y levadizo. Pero, ¿cómo? ¡Ajá! ¡Con magia, por supuesto! El valiente aventurero entró al castillo. ¡Ay! ¡Está un poco asustado! Pero decide ser audaz y se dirige al interior. ¡Las puertas se cierran tras él! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Hay toda una pila de gemas mágicas! ¡Hurra! ¡Pero allí está el monstruo aterrador, cuidando las gemas! ¡Ah! ¡Ah! El mago tendrá que superar al monstruo. ¡Ah! ¡Ah! Un momento. ¡Ah! ¡Ah! Este monstruo debe sentirse muy solo al estar atrapado en este oscuro castillo. El mago héroe tiene una idea. Con un movimiento de su varita, hace que el castillo se vuelva cálido y luminoso. El monstruo no es nada aterrador. Y está tan feliz de tener un amigo que comparte sus gemas con el héroe mago. Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado. ¡Hoy es el cumpleaños de Diggly! Buster no puede esperar para ir a la fiesta. Buster come el desayuno lo más rápido que puede. ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Trae el regalo para Diggly listo y envuelto! ¡Qué emocionante! ¡Wee! ¡Oh no! Buster pisó el regalo accidentalmente. ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esa vieja caja de cartón! ¡Oh! ¡Y Buster se lleva esos dulces! ¡Ah! ¡También tienen aquella rama! ¡Ja, ja, ja! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¡Pero qué podrá haber adentro! ¡Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Diggly! ¡No pueden llegar tarde! Diggly está esperando. ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Pero aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! Diggly abre su regalo y... ¡Wow! ¡Es una piñata! Diggly es un cumpleañero. Así que a él le toca romperla. ¡Aquí va! ¡Ja, ja, ja! ¡Una vez más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! ¡Allí están Buster y Scout! ¡Se están divirtiendo mucho jugando en los charcos de barro! ¡Pero, oh no! ¡Pobre Scout se siente un poco enfermo! ¡Oh, está bien! ¡Pueden volver a jugar mañana! ¡Ahora Buster entra a buscar algo para comer! ¡Pero, oh vaya! ¡No se lavó las ruedas embarradas antes de comer esa manzana! ¡Eso no es higiénico! ¡Y dejó huellas de barro por todos lados! ¡Oh no! A la mañana siguiente, Mami viene a despertar a Buster. ¡Pero, oh no! ¡Buster no se ve nada bien! ¡Pobre Buster! ¡Vaya, tiene fiebre! ¡Deberá quedarse en casa hoy para poder curarse! ¡Ahora es momento de tomar la medicina! A Buster no le gusta cómo se ve, pero Mami sabe que lo ayudará a sentirse mejor. ¡Eso es! ¡No fue tan malo! Ahora Buster tiene que descansar un poco. ¡A la mañana siguiente, Buster se siente mucho mejor! ¡Scout también se siente mejor! ¡Ahora pueden ir a jugar afuera! ¡Pero un momento! ¡Mami dice que primero deben lavarse las manos para no volver a enfermarse. ¡Bien hecho, amigos! ¡Un momento! ¡Mami tiene otra idea! ¡Pueden usar estos pervijos para no volver a enfermarse! ¡Muy bien! Ahora Buster y Scout están listos para jugar afuera a salvo. ¡Están tan felices de volver a sentirse bien! ¡Aquí vienen Buster el autobús y Terry el tractor! Parece que se preparan para correr una carrera. Buster se siente muy seguro de sí mismo, pero eso no impresiona mucho a Terry. Me pregunto quién ganará. ¡Aquí vamos! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Y allí van! ¡Buster lidera la carrera! ¡Vamos, Terry! ¡Puedes hacerlo! Creo que Terry no es tan rápido como Buster. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh, Buster! ¡Qué travieso estás presumiendo! ¡Pobre Terry! ¡Buster está muy seguro de que ganará! ¡Pero todavía no cruzas la meta, Buster! ¡Sigue adelante, Terry! ¡Aún puedes lograrlo! ¡Oh, Buster! ¡No te rías de Terry! ¡Eso no es nada amable! ¡Vamos, Terry! Demuéstrale a Buster que no solo hay que ser rápido para ganar una carrera. ¡Buster está muy por delante ahora! ¡Miren cómo corre a toda velocidad sobre los charcos de barro hacia la meta! ¡Oh, Buster! ¡Es verdad que hace calor, pero no puedes estar cansado! ¡Todavía no terminas la carrera! ¡Mira! ¡Allí hay un manzano! Creo que Buster tomará una siesta a la sombra. Buster, creo que tienes demasiada confianza. ¡Oh, no! ¡Buster se quedó dormido! ¡Y miren quién es! ¡Terry, el tractor! ¡Ha logrado pasar a Buster! ¡Oh, Buster! ¡Has dormido demasiado tiempo! ¡Ahora corre a toda velocidad hacia la meta! ¡Creo que se llevará una sorpresa! ¡Ya casi ahí, Buster! ¿Pero dónde está Terry? ¡Ja, ja! ¡Allí está! ¡Terry cruzó la meta primero! ¡Travieso, Buster! No deberías haber dormido tanto. Y tampoco deberías haber presumido. Ahora sabes que se gana una carrera lento, pero seguro. ¡Adiós, Buster! Ese póster de un tiburón se ve genial. ¡Oh, Buster se ve muy cansado! Me pregunto con qué soñará. ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! Creo que estás bajo el mar. ¡Miren cómo nada, Buster! El océano es su nuevo patio de juegos. ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! Espera, ¿qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! ¡No es grande! ¡En realidad es muy pequeño! Está bien, Buster. No tienes de qué preocuparte. Pero, ¿quién viene ahí? ¡Llame el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! ¡Buster ha hecho girar al pequeño pez! ¡Y ahora nada directamente hacia el tiburón! ¡Sham el tiburón tiene muchas ganas de hacer amigos! ¡Pero parece que todos le tienen miedo! ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! ¡Parece que el tiburón está triste! ¡Realmente triste! ¿Sabes, Buster? Creo que Shum se siente solo. Él estaba siendo amigable. No tiene ningún amigo. ¡Muy bien, Buster! ¡Ve a saludarlo! ¿Lo ves? Solo quiere alguien con quien jugar. ¡Buster y Shum se divierten mucho! ¡El océano es un gran lugar para jugar y para hacer nuevos amigos! ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! ¡No es solo un sueño! ¡Ya no tienes aletas, Buster! ¡Eres un autobús otra vez! ¡Qué maravillosa aventura submarina! ¡Eres un autobús negrados inv constantes! ¡Vamos! ¡No! Gracias. 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 Mira, Cosy Coop está en la tienda de dulces y ha comprado unas ricas golosinas. Ahora llega Scout. Ella también quiere comprar unos dulces. Se ven deliciosos, pero, oh no, es el malvado Bully Bandit Boss. Le roba los dulces a Scout y se los come. ¡Qué malo es! ¡Pobre Scout! Mientras tanto, Cosy visita en el parque a Buster el autobús, que está jugando con su pelota de fútbol. Cosy quiere compartir sus dulces con Buster, pero, oh no, otra vez Bandit. Se roba los dulces y se los come él solo. Y ahora descubre la pelota de fútbol. ¡Y acaba de robársela! ¡Oh, pobre Cosy! ¿Se siente tan mal? Esos dulces eran para compartir con su amigo. Hmm, pero, ¿qué hace Buster? Él cree que deberían seguir a Bandit y pedirle que devuelva la pelota. No está bien tomar cosas que no son tuyas. Buster y Cosy conducen por el camino, pero, ¿qué es esto? Un sendero de dulces que lleva a una cueva. Allí debe haber ido Bandit. Buster y Cosy se dirigen hacia el interior de la cueva. Van a pedir que les devuelvan la pelota. ¡Mira! ¡Ahí está Bandit! ¡Pero se ve tan triste y solo! ¡Oh! ¡Mira todos los dibujos que ha hecho! ¡Oh, vaya! Bandit no tiene ningún amigo. Es por eso que robó los dulces y la pelota. No tiene con quién jugar. Bandit ve llegar a Buster y Cosy. Pero le pide la pelota y Bandit se la devuelve. Lamenta por haber molestado a Cosy. ¿Pero qué es ese ruido? ¡Es Scout! Y viene con Otis, el auto de policía. Bandit termina en prisión. ¿Pero qué es esto? Buster y Cosy han venido a jugar con él. Robar está mal, pero ellos saben que Bandit está muy arrepentido y que él solo quería... ¡Hola Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh no! ¿Qué sucede Buster? ¡Oh! Tienes un diente flojo. Eso no está nada bien. Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh vaya! Eso se ve doloroso. ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea Robin! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh vamos Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Uh! Eso pareció doler mucho. ¿Qué tal una manzana Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Solo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso Buster! ¡Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche! ¡Y luego te saldrán permanentes! ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! ¡Saca la pasta de dientes del tubo! ¡Y cepilla de lado a lado! ¡Eso es Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecho Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¿No ves? ¡No daba tanto miedo! ¡No es así! ¡Gracias Amber! ¡Oh wow! ¡Mira Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecho Buster! ¡Fuiste muy valiente! ¡Es Buster el autobús! ¡Y se divierte jugando en los charcos de lodo! ¿Y quién es él? ¡Es Cozy Coop! ¡Buster ama hacer nuevos amigos! ¡Quiere que Cozy juegue con él! ¡Cozy es algo tímido! ¡Pero Buster lo anima! ¿Jugar en los charcos de lodo es tan divertido? ¡Cozy entra de un salto! ¡Hurra! ¡Ahora juegan juntos! ¡Bincan y saltan en los charcos de lodo! ¡Chapotean y salpican! ¡Eso fue muy divertido! ¡Pero ahora están llenos de lodo! ¡Es hora de ir al autolavado para limpiarse! ¡Muy bien! ¡Buster va a enseñarle a Cozy cómo funciona el autolavado! ¡Buster lo enciende! ¡Los rodillos giran! ¡Y adentro! ¡Pero espera! ¡Eso no está bien! ¡Siguen sucios! ¡El autolavado no los limpió! ¡Algo debe andar mal! ¡Buster se acerca para observar mejor! ¡Coszy intenta presionando unos botones! ¡Ups! ¡El rodillo golpea a Buster en la cabeza! ¿Y qué es esto? ¿El botón del agua? ¡Oh oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Vaya! ¡Buster y Coszy se mojan todos! ¡Pero siguen llenos de lodo! ¡Algo no anda bien con el autolavado! Coszy entra y Buster mira los controles. ¡Allí! ¡Oh oh! ¡La palanca se atascó! ¡Buster no puede apagarlo! ¡Wow! ¡Miren todas esas burbujas! ¡Qué divertido! ¡Ah! Otis el autobús de policía apagó el autolavado. ¡Buster y Coszy por fin están limpios! ¡Pero mira! Otis está cubierto de burbujas. Buster y Coszy Coop van a visitar la granja. Allí está Terry el tractor moviendo fardos de heno. Buster le presenta a Terry su nuevo amigo Coszy. Luego pregunta si pueden ayudar en la granja con alguna tarea. Terry tiene una idea. Pueden vigilar a todas las ovejas. Las ovejas son muy traviesas y les gusta intentar escaparse de la granja. Buster y Coszy arranan a todas las ovejas en el campo. No fue nada difícil, pero ¡oh oh! Letty la Cordera descubre algo. Un hoyo bajo el cerco. Letty guía a las otras ovejas en un escape. Allí va Letty. Buster y Coszy se dan cuenta. Necesitan impedir que las ovejas escapen. Coszy va tras ella. Buster bloquea el hoyo para que no escapen más ovejas. ¿A dónde se ha ido Letty? ¡Oh no! Está escondida en esos túneles. Y Coszy la persigue. ¿Cómo podrá alcanzarla? Buster tiene un plan. ¡Con una red! Si trabajan en equipo, enseguida atraparán a Letty. ¡Ups! ¡Buster erra! Ahora está detrás suyo. Salta por encima y... ¡Ups! ¡Buster atrapó Coszy sin querer! Letty sigue corriendo. ¡Ups! ¡Buster vuelve a atrapar a Coszy! Eso no es bueno. Así nunca atraparán a Letty. Pero, ¿qué acaba de ver Coszy? ¿Fardos de heno? Creo que tienen un plan. Cubrirán todos los hoyos con fardos de heno. Para que haya solo un lugar por el que Letty pueda pasar. ¡Eso es! ¡Atraparon a la traviesa corderita! ¡Buen trabajo, Buster y Coszy! Terry está impresionado. ¿Pero qué es esto? Letty vuelve a usar sus viejos trucos. Ha acabado otro túnel. Pero esta vez, Buster y Coszy saben qué hacer. Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela. Allí está Dilly. ¡Pueden ir a la escuela juntos! Van a correr una carrera camino a la escuela. ¡Bush! Me pregunto quién será más rápido. ¡Wow! Hay un pequeño patito en el camino. Deberían tener más cuidado. Allí hay una mamá pato. Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos. ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! ¡También viene el maestro! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Gracias a Dilly y a Buster! ¡La familia de patos puede cruzar a salvo! ¡Oh! ¡Van a ir a nadar al estanque! ¡Oh, oh! ¡Ese patito está regresando al camino! ¡Bien hecho, Buster! Ahora los patitos regresan al camino. ¡Buster y Dilly los ayudan a cruzar de manera segura! ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. ¿Qué están haciendo con estas pinturas? ¿Las franjas del arco iris? ¿Y letreros? ¡Es un cruzo de patos! Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera. Allí está el maestro de nuevo. ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! 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 El maestro presentó a un nuevo compañero, todos saludan a Ash, es el chico nuevo. En la clase de hoy verán cómo estacionarse, a los conos viales irán, marcha atrás y voltearse. Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte, hace nuevos amigos, estudia y aprende. Buster no lo logra hacer, Ash está en el medio, suena la campana ya, para ir al recreo. Ahora Scout saca el balón, y Ash está muy solo, por eso Buster lo invitó, para que jueguen todos. Buster va a la escuela hoy, siempre se divierte, hace nuevos amigos, estudia y aprende. Hola Digger, ¿qué estás haciendo? Ah, está construyendo una torre de bolos, buen trabajo Digger, se ve muy bien. Oh, es Buster jugando con su pelota, Buster, cuidado a donde pateas esa pelota, podrías... Oh no, tiraste la torre de bolos de Digger, creo que Buster tiene una idea, no creo que a Digger le vaya a gustar, ahí va de nuevo, Buster se está divirtiendo, buena puntería Buster, espero que a Digger no le moleste que hayas tirado sus torres, listo para el tercero, mira, ahí va Scout hacia la torre de bolos, oh no, cuidado Scout. Mira lo que has hecho Buster, Scout está atrapada, tienes que ir por ayuda, rápido, no te preocupes Scout, Buster fue por ayuda, ahí viene, trajo a Digger, Digger parece muy molesto de que Buster haya tirado sus torres, pero al menos está ayudando, mira, Scout está libre, ay que bueno, Ahora deberías volver a construir esas torres, si trabajan juntos será muy rápido, eso es Buster, levántalo, vamos Buster, ponle un poco de aceite de motor, bien hecho Digger, esa es la primera torre, creo que Buster está un poco cansado, Buster, no hay tiempo para descansar, aún hay trabajo que hacer, regresemos a él, ahí vamos, como nuevo, buen trabajo a todos, oh no Buster, no pienses en jugar bolos con tu pelota de nuevo, Buster luce muy entusiasmado, me pregunto por qué, un libro de cuentos, Buster quiere que Mami lea para él, a Buster le encantan los cuentos de hadas, Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos, cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana, probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente, a Buster eso le pareció muy gracioso, pero mírala ahora, Mami no puede leer todo el día, tiene trabajo que hacer, Buster está molesto, quiere saber qué sucede luego en la historia, pero Mami sabe qué hacer, puede tal vez el abuelo leerle a Buster, el abuelo está afuera regándolas, pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos, sí, el abuelo puede leerle un rato, a Buster le encanta cuando lee el abuelo, él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes, ¿qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienta en una silla que es muy pequeña y se rompe, qué gracioso, a Buster le encanta este cuento, ¿pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar, el resto de la historia tendrá que esperar, Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales, pero lo hace muy rápido, quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible, Mami y el abuelo aún están comiendo, no pueden leerle ahora, Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego, ¡Mira, está intentando leer solo! No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando, ¡guau, lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él, ¡buen trabajo, Buster! Pero, oh vaya, también tiene sueño, Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir, ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso, ¡oh mira, Buster se ha quedado dormido! ¡Oh, ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final! ¡Buenas noches, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Muy bien, Buster! Mira a ambos lados antes de cruzar las vías del tren. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. ¿Supia el tren no miraba por dónde iba? Allí está Otis, el auto de la policía. Algo debe andar mal. ¡Rápido, Buster! ¡Tal vez puedas ayudar! ¡Oh, no! Suki se ha quedado dormida mientras trabajaba. Si nadie la detiene, ¿quién sabe dónde terminará? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Espere, creo que Buster tiene una idea. ¿Una cuerda? ¡Bien pensado, Buster! Puedes usarla para desacelerar a Suki. ¡Buena atrapada, Robin! ¡Así es! ¡Tiren! ¡Pueden hacerlo! ¡Oh, no! La cuerda se rompió. Suki sigue fuera de control y creo que ahora va más rápido. ¡Hay que alcanzarla! ¡Rápido! ¿Qué ha visto Buster ahora? ¡Oh, vaya! ¡Es Digger! Suki va directo hacia él y él no se ha dado cuenta. ¡Otra vía! ¡Y además sube una colina! ¡Cuidado, Buster! ¡Uf! Eso estuvo cerca. Lo esquivaste muy bien, Buster. Buster necesita cambiar las vías para que Suki vaya sobre la colina. ¡Date prisa, Buster! ¡Puedes lograrlo! ¡Ya casi llegas! ¡Sí! ¡Justo a tiempo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Cambiaste la vía! Suki se dirige a una colina empinada. Eso hará disminuir su velocidad. ¡Muy bien! ¡Por fin ha frenado de manera segura! Creo que Suki se está despertando. ¡Qué bueno que nadie salió herido! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ayudaste a Otis y salvaste la situación! ¡Hola, Buster! ¡Vaya! ¡Hoy estás muy embarrado! ¡Es tan divertido jugar en los charcos de lodo! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony Camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh no! ¡El autolavado se apagó! ¡Y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! ¡Quizás si le das un empujón! ¡Ah! ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley Camión de Bomberos, Amber la Ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? ¿Quizás si lo conecta de nuevo? ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Hola, Buster! ¡Parece otro día para divertirse! ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! ¡Me pregunto si puedes volar! ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¡Eres tan rápido! ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? ¡Es Otis, el carro policía! Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel. ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? ¡No parece nada bueno! ¡Ay, no! ¡Está empujando una roca al borde y atrapó a Otis en el túnel! ¡Tienes que salvarlo, Buster! ¡No puedes dejar que el camión bandido se salga con la suya! ¡Esa roca se ve muy pesada! ¡Está bien, Buster! ¡Ahora eres un superhéroe! ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! ¡Muy bien hecho, Buster! ¡Ya liberaste a Otis! ¡Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido! ¡Ahí está, bandido! ¡Parece que no está haciendo nada bueno otra vez! ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! ¡Mira quién es! ¡Ahora estás en problemas! ¡Super Buster está aquí! ¡Buster, tú puedes detenerlo! ¡Super Buster es muy fuerte para Bandido! ¡Esto debe parar! ¡Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque! ¡Ajá! ¡Mira, Bandido! ¡Ahora él está atascado! ¡Ay, solo estaba soñando despierto! ¡No creo que la maestra esté contenta! Llegó el momento de la carrera anual que Papi Autobús ha organizado. ¡Esto será muy divertido! ¡Ash y Buster van a trabajar juntos! ¡Deben conducir por el bosque lo más rápido posible! ¡Y el primero en regresar obtendrá el brillante trofeo! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya! ¡Bandit ha superado a Buster y a Ash! ¡Realmente quiere ganar! ¿Qué es lo que trama? ¡Ha cambiado la señal! ¡Así que ahora Buster y Ash están yendo por un camino equivocado! ¡Ya no hay camino! ¡No puede ser! ¿Y qué fue eso? ¡Una huella de rueda gigante! ¡Ash cree que debe ser un monstruo! ¡No! ¡No te preocupes, Ash! ¡Los monstruos no son reales! ¡Oh, oh! ¡Creo que están perdidos! ¡Pero deben seguir! ¡Están disminuyendo la velocidad! ¡Oh, vaya! ¡Se han atascado en el lodo! ¿Qué van a hacer? ¿Qué es eso? ¡Suena como un monstruo! ¡Ah! ¡No! ¡No te preocupes! ¡Es solo un camión monstruo! ¡Y son muy amigables! ¡Ella está jalando a Ash para sacarlo del lodo! ¡Wow! ¡Es muy fuerte! ¡Y ahora es el turno de Buster! Este camión monstruo se llama Mira. Y ella también está perdida. Buster dice que pueden trabajar en equipo. Allí está el travieso Bandit, casi en la línea de llegada. ¡Pero mira! ¡Buster y sus amigos llevan la delantera! Terminaron tomando un atajo. ¡Hurra! Mira ganó la carrera. Pero no podría haberlo logrado sin sus nuevos amigos. ¡Y ha ganado el trofeo! ¡Sí! Pero a Mira le da pena que Bandit esté solo. Ella sabe cómo se siente. Bandit se siente mal por haber hecho trampa en la gran carrera. No te preocupes, Bandit. No hay necesidad de hacer trampa cuando tienes amigos a tu lado. Siempre es divertido hacer nuevos amigos. ¡Miren todos! ¡Es Buster, el autobús! ¡Está jugando charcos de barro! ¿En qué problemas se meterá hoy? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Buster! ¡Menos mal que Terry, el tractor, estaba allí para ayudarlo! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! Miren, son Buster, Scout y Digley. Es la víspera de Navidad y están emocionados de que llegue Santa con los regalos. Es momento de dormir. Santa no vendrá si ustedes siguen despiertos. ¡Oh, oh! Es ese villano escurridizo Bandit del autobús. ¿Qué está planeando ahora? Ahí está Santa poniendo los regalos bajo el árbol. Debe estar muy ocupado esta noche. ¡Oh, no! Bandit está robando todos los regalos que están debajo del árbol. ¡Es un villano completamente! ¡Ahora se está escapando! ¡Merece eso! ¿Ahora qué es lo que ve? ¡La estrella de Navidad dorada! ¡Robará eso también! ¡Oh, rayos! Está intentando jalarla y sacarla del árbol. ¡Miren! Ahora Bandit está enredado. Le tomará mucho tiempo desenredarse. Le tomó toda la noche. Pero Bandit ya está libre. Ahora está escapando con los regalos. ¡Oh, pobre Buster! Todos los regalos han sido robados. Se ve tan triste. ¡Bandit! ¡Bandit es el peor! Pero, esperen. ¿Qué es esto? ¿Qué está haciendo Bandit? ¡Miren! ¡Bandit está regresando todos los regalos bajo el árbol! ¡Tal vez no es tan malo después de todo! ¡Yay! ¡Los regalos sí están aquí después de todo! ¡Buster está muy contento! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está Santa! No se ve muy contento con Bandit. Pero, ¿qué es esto? ¡También puso un regalo para Bandit bajo el árbol! ¡Bandit se lo ganó por haber regresado los regalos! ¡Hiciste lo correcto, Bandit! ¡Feliz Navidad! Está atardeciendo y el primo de Buster, Bandit, va a venir para una pijamada. ¡Va a ser muy divertido! Primero, es hora de un bocadillo. Mami está sacando las galletas de la caja. Buster y Bandit aman las galletas. ¡Eso es! ¡Una para cada uno! ¡Qué delicia! Ahora Mami las guarda, pero Bandit sabe dónde están. Bandit y Buster se divierten mucho jugando juntos. Pero ya es hora de ir a la cama. Quieren quedarse despiertos más tiempo, pero Mami dice que no. Hmm, creo que Bandit tiene una idea. Ahora todos están durmiendo. ¿Pero qué es esto? Bandit se levanta y Buster también. Van a bajar a escondidas. ¡Oh! ¡Bandit va a robar las galletas! ¡Es muy desobediente! ¡Ups! ¡Mami escuchó eso! ¡Y los descubre! Está muy decepcionada de ellos. No deberían robar galletas. Pero los dos pequeños autobuses lo lamentan mucho. Ahora volverán a la cama como les ordenaron. A la mañana siguiente, Mami prepara un rico y saludable desayuno. Buster y Bandit han comido demasiadas galletas. ¡Esto se ve delicioso! Mami, autobús y Ashley están teniendo un día relajante. ¡Ups! Tal vez Buster y Ashley deban ir a jugar afuera. Toda esta nieve es genial. Pero, ¿a qué deberían jugar? Van a jugar a policías y ladrones. ¡Allí va! Ahí está el abuelo. Le está costando encender la manguera. ¡Uf! Estuvo cerca. ¡Wow! ¡Cuidado, abuelo! ¡Oh! El agua se congela formando carámbanos. ¡Están atrapados! ¡Oh, no! ¿Cómo saldrán ahora? Buster y Ash tocan sus bocinas, pero nadie puede oírlos. Ahora intentan empujar a Ash para que salga por la ventana. Pero no cabe. Allí está el abuelo. Tal vez pueda ayudar. Buster está usando su caña de pescar para enganchar el sándwich. ¿Qué está tramando? Buster consiguió la atención de Mami. Ahora ella va a rescatarlo. ¡Mami está usando el secador de pelo para derretir los carámbanos! ¡Muy lentamente! ¡Buster y Ash por fin están libres! ¡Buster y el abuelo! ¡Buster y mamá decoran la casa para Halloween! ¡Pero miren! ¡Aún les falta una calabaza! ¡Parece que se venden calabazas por allí! ¡Buster y el abuelo irán a buscar una! ¡Wow! ¡Hay tantas calabazas entre las que elegir! ¡Buster quiere esta calabaza grande! Ahora el abuelo va a tallar una cara en la calabaza y la convertirá en una lámpara de Halloween. ¡Ojos, una boca y una nariz! ¿Pero qué ha visto Buster? ¿Una sábana? ¡Oh! ¡Buster se hizo pasar por un fantasma para asustar al abuelo! ¡Pero ahora la calabaza se aleja rodando! ¡Oh no! ¡Rueda hacia la carretera! ¡Aquí viene Tony al camión! ¡Tío! ¡Por suerte no lo pisó! ¡Rápido! ¡Buster y el abuelo corren detrás de la calabaza fuera de control! ¡Buster casi la atrapa! ¡Ups! Allí está Digley construyendo un muro. ¡Oh vaya! ¡La calabaza lo asustó! ¡Ahora se aleja rodando de nuevo! ¡No hay tiempo para jugar! ¡Tienen que atraparla! ¡Pobre abuelo! ¡Se quedó sin el viento! ¡Atrapar la calabaza depende de Buster! ¡Rápido! ¡Va hacia ese estanque! ¡Buster salta para atraparla! ¡Bien hecho Buster! Rodó a su sitio al lado de la puerta. ¡Qué suerte! ¡Mamá está muy contenta! ¡Buen trabajo Buster y abuelo! ¡Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa! ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado Iggy! ¡Mami autobús está tomando una siesta en la playa! ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! ¡Buster sigue atemorizado! ¡Pero quiere superar su miedo! ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plaf! ¡Mami autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Felices fiestas Buster! ¡Buster no se ve muy contento! ¡Vayamos a ver qué le sucede! ¡Parece que Buster está aburrido! ¡Se quedó sin cosas para hacer! ¡Escuchen eso! ¡Sí! ¡Es el amigo de Buster! ¡Robin el pecho y rojo! ¡Pero dónde se encuentra! ¡No lo veo en ninguna parte! ¿Ustedes sí? Buster suspira porque no tiene a nadie con quien jugar ¡Oh, mira! ¡Allí está! ¡Y lleva el adorno de Navidad de Buster! Creo que quiere que lo sigas, Buster ¡Vamos! ¡Veamos qué te quiere mostrar! ¿Qué es eso? Trae una bufanda ¡Gran idea, Buster! ¡Los dos deberían hacer un muñeco de nieve! ¡Miren cómo usa sus ruedas para apilar la nieve! ¡Qué inteligente eres, Buster! ¡Wow! ¡Ya está tomando forma! ¡Y esa es la cabeza! ¡Bien hecho, Robin! Todo muñeco de nieve necesita su bufanda ¿Pero y esos trozos de carbón para qué son? ¡Oh, claro! Robin fue por algo más ¡Oh, sí! ¡Una zanahoria para la nariz del muñeco! ¡Qué muñeco de nieve fantástico! Pero miren, Buster piensa que falta algo ¡Esa sí que fue una fuerte ráfaga de viento! ¡Y miren! ¡Ha llevado un sombrero de copa hacia Buster y Robin! ¡Eso es lo que faltaba! ¡Bien hecho, Buster! Robin está de acuerdo ¡Oh, wow! ¡El muñeco de nieve ha cobrado vida! ¡Buster está tan emocionado! Ahora Buster puede jugar con sus amigos Robin el Petirrojo y el muñeco de nieve ¡Felices! ¿Qué es esta máquina que Piggy la excavadora ha construido? Es un gran cañón de pintura Pero parece que se ha olvidado de algo Así que va a buscarlo Aquí viene Buster con su amigo Cozy Coop Descubren el cañón de pintura Y parece que van a jugar con él Me pregunto qué es lo que hace Parece que está cargado con latas de pintura Cozy está investigando Esta palanca apunta al cañón Y este botón dispara pintura ¡Wow! Pintaron el árbol verde de color morado ¡Increíble! Mira, ahora Buster quiere cambiar de color Cozy lo apunta con el cañón y ¡hurra! Buster ahora es morado Pintar cosas de colores es muy divertido ¿Qué deberían pintar luego? Cozy presiona el botón una y otra vez ¡Wow! Dispara grandes bolas de pintura muy alto hacia el cielo ¡Están coloreando las nubes! Ahí está Terry el tractor Sueno ha sido pintado de azul ¡Oh oh! Terry se vuelve amarillo Allí está Scout el auto Ella vio toda la pintura sobre el camino Ahora se vuelve verde Parece que está muy sorprendida Digley está regresando ¡Oh oh! Ahora Digley es de color morado Creo que Digley sabe lo que está pasando Buster y Cozy siguen divirtiéndose Pero ¡oh oh! Sus amigos no lucen muy contentos con haber sido cambiados de color Creo que es hora de devolver todo a la normalidad Azul Morado Rojo Amarillo ¡Eso es! Recuperaron sus colores Ahora, ¿qué es lo que hace Digley con esta hoja de papel? Creo que tiene una idea Han usado el cañón para pintar un arco iris ¡Hurra! ¡Miren! Ahí está Scout Y ahí está Buster Creo que están jugando atrapadas ¿Qué vio Buster? ¡Oh wow! Un laberinto Scout está entrando ¡Vamos Buster! Intenta encontrarla Me pregunto a dónde fue Scout ¡Ahí está! Y ahí van Buscando su camino por el laberinto ¿A dónde debe ir Buster ahora? Por aquí ¡Oh miren! Una flor amarilla ¡Qué bonita! Algunos giros más y... Ahora sí a dónde Por aquí ¡Esperen un minuto! ¡Es esa flor nuevamente! ¡Buster ha estado dando vueltas en círculos! Tal vez si regresa puede encontrar la salida ¡Ahí está Scout! ¡Se ve perdida también! ¡Wow! ¡Buster y Scout se encontraron! ¡Qué bueno! Pero ahora necesitan encontrar la salida ¡Scout se balancea en el techo de Buster! ¿Tal vez pueda ver la salida? ¡Ahí está! ¡Buen trabajo Scout! Van rápido hacia la salida Pero... ¿Hacia dónde es? ¡Oh rayos! Siguen perdidos en el laberinto ¡Miren! ¡Marcas de llantas! ¡Pueden seguirlas hasta la salida! ¡Bien pensado Buster! ¡Ahí está esa flor nuevamente! Un poco más y... ¡Hurra! ¡Encontraron la salida! ¡Excelente trabajo en equipo chicos! ¡Miren! ¡Es Rita el autodeportivo! ¡Está acelerando hacia el laberinto! ¡Oh bien! Supongo que Buster y Scout tendrán que ayudarle a encontrar la salida ¡Oh miren! ¡Es Buster! ¡Nuestro autobús amarillo favorito! ¡Pero espera! No te ves tan amarillo brillante como de costumbre Creo que necesitas una nueva capa de pintura ¿Te ves algo descuidado? ¡Gran idea! Una visita al taller de pintura lo arreglará ¡Ese parece ser un cliente satisfecho! Buster está ansioso por su nueva capa de pintura amarillo ¡Se verá como nuevo! ¿Qué fue eso? ¡Oh no! ¡Buster! ¡Buster ha mezclado las latas de pintura! ¡Y parece que no se ha dado cuenta! ¿Será ese el color correcto? ¡Allí vamos Buster! ¡Una nueva capa de pintura amar... ¡Oh no! ¡Eso no es amarillo! ¡Buster está pintado color rojo! ¡Mira tu reflejo Buster! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Regresa al taller de pintura! ¡Oh no! ¡Has tumbado todas las latas de pintura! ¿Cómo podrás saber cuál es el color correcto? ¡Oh no! ¡Eso no está bien! ¡Ahora Buster es azul! ¡Jessie está muy sorprendida! ¡Sí! ¡Es porque eres azul Buster! ¡Allí va a intentarlo de nuevo! ¡Quizás esta vez salgas amarillo! ¡Ahora Buster es verde! ¡Mira qué confundido está todo! ¡La cuarta es la vencida! ¡Cierra los ojos y desea amarillo Buster! ¡Oh no! ¡Ahora Buster es color rosa! Parece que Jessie y Scout aún no te reconocen Buster ¡Espera Buster! ¡No creo que esa sea la solución! ¡Buster! ¡El autobús arcoiris! ¡Eres un arcoiris Buster! ¿Cuál será la lata correcta? Una de estas debe ser color amarillo ¡Ahora sí! ¡Ese es el Buster que todos conocemos! ¡Con una nueva y brillante capa de pintura amarilla! ¡Esa sí que fue una aventura colorida! ¡Es Buster el autobús! ¡Miren! ¡Ha visto un hermoso conejito de Pascua! ¡Wow! ¡Buster se ha convertido en un autobús conejito! ¡Y ahora bailará el baile del conejito para nosotros! ¡Salta, salta, salta! ¡Luego mueve tu colita! ¡Genial! ¡Y salta tan alto como puedas! ¡Como un conejito! ¡Ahora mueve tu nariz! ¡Así! ¡Eso fue muy divertido! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Lo hacen muy bien! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Da una vuelta y mueve tu nariz! ¡Así! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Creo que ella quiere aprender el baile del conejito también! ¿Están listos? ¡Salta, salta, salta! ¡Luego mueve tu colita! ¡Sí! ¡Ahora salta tan alto como puedas! ¡Hacia arriba! ¡Ahora mueve tu nariz! ¡Muy bien! ¡Es Scout lo tiene! ¡Ahora miren esto! ¡Se mueven a la izquierda! ¡Y ahora a la derecha! ¡Meneense a la derecha! ¡Meneen tanto como puedan! ¡Hey! ¡Qué divertido! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Así es! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Sólo era el sueño de Buster! ¡Pero no importa! ¡Aprendimos un baile muy padre hoy! ¡Buster, Ash y Mira juegan a las escondidas en el patio de juegos! ¡Allí está Buster escondiéndose en el pelotero! ¡Ash lo encontró! ¡Ahora debe nombrarlo en el lugar donde ha contado! ¡Rápido, Buster! ¡Ash está detrás de ti! ¡Ups! ¡Parece que encontraste a Mira! ¡Buster, Mira! ¡Bien hecho, Ash! ¡Los encontraste! ¡Ahí está Papi Autobús! ¡Y dice que es hora de irse! ¡Pero Buster, Ash y Mira no quieren irse todavía! ¡Parece que tienen un plan! ¡Corran! ¡Y el juego comienza! ¡Papi Autobús intenta atrapar a Buster! ¡Pero Buster es demasiado rápido! ¡Casi! ¡Oh no! ¡Papi Autobús chocó contra el pelotero! ¡Es el momento perfecto para buscar dónde esconderse! ¿A dónde deberían ir? Mira encontró un lugar detrás de los bloques de juego. Buster vio un lugar detrás del tobogán. ¡Pero Ash ya estaba ahí! ¡Rápido, Buster! ¡Rápido! ¡Papi Autobús está de nuevo en busca de ellos! ¿Pero dónde está Buster? ¡Allí está! ¡Pero Papi no lo ha visto aún! ¡Papi Autobús ve unas ruedas junto a los bloques de juego! ¡Mmm! ¿Quién podrá ser? ¡Es Mira! ¡Bien hecho, Papi Autobús! ¿Ahora dónde estarán los demás? ¿Qué fue eso moviéndose detrás del tobogán? ¡Oh! ¡Ahí está Ash! ¿Pero dónde está Buster? ¡Ahí está! ¡Escondido detrás del túnel! ¡Parece que tiene una idea para distraer a Papi Autobús! ¿Qué fue eso? ¡Una pelota que rebota! ¡Papi Autobús va a investigar! ¡Ahora Buster puede encontrar un nuevo lugar para esconderse! ¡Qué escurridizo! ¡Tal vez Buster pueda usar esa cama elástica para esconderse! ¡Papi Autobús sigue sin encontrar a Buster por ningún lado! ¡Encontró un nuevo escondite en el pelotero! ¡Oh, bueno! ¡Papi Autobús, Ash y Mira deciden que es hora de irse! ¡Oh, no! ¿Se fueron sin Buster? ¡Te encontramos! ¡Eso fue muy astuto! ¡Bien hecho, chicos! ¡Ahora realmente es momento de irse! ¡Qué día tan divertido! ¡Aquí viene Buster el Autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel, Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas, Buster! ¡Oh, miren! ¡Es Jessie Geek! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! Pobre Jessie, creo que necesita ayuda, Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas, Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh, Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh, no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho, Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh, no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo. ¡Ha perdido el control, Buster! ¡Rápido, Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila, Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo, Buster! Mantén el control del remolque para que no se vuelque. ¡Oh, no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Gran idea, Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh, pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster, creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es, Buster! ¡Buster, bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales, Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Jessie! ¡Mira todos esos pinceles! Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación. ¡Qué emocionante! Mami Autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores. Pueden pintar la pared debajo de la ventana. ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado. ¡Y Ash eligió rojo! ¡Y Buster! ¡Amarillo, por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout. ¡Y Buster agrega una amarilla! Me pregunto qué pintará Scout primero. ¡Es un cohete! ¡Genial! Ahora es el turno de Buster. ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! Ahora juegan a la batalla de pintura. ¡Con cuidado! ¡La pintura puede volverse caótica! ¡Oh, vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh, oh! ¡La pintura amarilla está por todo el suelo! ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami Autobús se pregunta qué es todo ese ruido. ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh, oh! No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío. Pero Buster tiene un plan. Pueden usar la manguera de Ash para limpiar. El agua está quitando la pintura. ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh, no! Mami Autobús está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden. ¡Hora de limpiarse! Ash la va a Buster con su manguera. ¡Splash! ¡Ahora es el turno de Scout! ¡Eso parece muy divertido! Y por último, Ash. ¡Buen trabajo, chicos! ¡Guau! La habitación se ve totalmente limpia. Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa. ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia. Hola, Buster. Esa es una flor muy bonita. ¡Qué día tan brillante y soleado! Buster está muy contento hoy. Y mira, una manzana roja, bonita y jugosa. Mejor apúrate, Buster, o vas a llegar tarde a la escuela. Ya empezó la lección. ¡Apúrate! Uy, no creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster. Será mejor que ahora pongas atención a la lección. Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos. Aquí viene Robin. Pon atención, Buster. No te distraigas. ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta. Ahora hay que manejar por el medio de los conos. El camión naranja va primero. Lento y firme. ¡Eso es! La maestra se ve contenta. Ahora es tu turno, Buster. ¡Buena suerte! ¡Guau! ¡Baja la velocidad, Buster! Estás tirando todos los conos por todos lados. Trata de mantenerte dentro de los conos. ¡Ay, caray! Eso no fue lo que te dijeron que hicieras. Eso te pasa por ir tan rápido. La maestra se ve muy decepcionada. Es el fin de la escuela. Es hora de que todos se vayan a casa. Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección. Tal vez debería ir a disculparse con la maestra. La maestra se ve realmente cansada. También ha sido un día largo para ella. Creo que necesita algo que la anime. Bueno, podrías... ¡La manzana! Muy bien pensado, Buster. Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra. ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo. Despacio y firme... ¡Eso es! Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster. ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! ¡Vaya! Es hora del espectáculo de talentos navideño. Bandit se prepara primero. Hará unos trucos de magia. ¡Bien hecho, Bandit! ¡Buster luce nervioso! Creo que tiene un poco de pánico escénico. ¡Pobre Buster! ¡Allí está Scout! ¡El siguiente es su turno! ¡Se la ve muy entusiasmada! ¡Oh, genial! ¡Va a ser malabares! ¡Muy bien, Scout! ¡Oh, vaya! ¡Buster aún parece nervioso! ¡Tiene miedo de subir al escenario delante de toda esa gente! ¡Hurra! ¡Scout terminó su presentación! ¡Ahora es turno de Buster! ¡Oh, pero Buster no quiere subir al escenario! ¡Mami se está preocupando por Buster! ¡No hay nadie en el escenario! ¡Creo que Mami tiene una idea! ¡Mami está en el escenario! ¡Está alentando a Buster a que la acompañe! ¡Pueden hacerlo juntos! ¡Aquí viene Buster! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Feliz Navidad deseamos! ¡Y un año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Ya todo será reír y cantar! ¡En el año nuevo y en la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, buen trabajo, Buster y Mami! ¡Eso fue hermoso! ¡Papi Autobús y Buster van de visita al río hoy! ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Oh, bote! ¡Qué emocionante! ¡Buster ya quiere subirse al bote! ¡Pero espera! ¡Todavía no! Primero, Papi Autobús quiere enseñarle a Buster cómo amarrar un nudo bien fuerte para que el bote no se aleje flotando. ¡Papi Autobús ha hecho un gran nudo! ¡Ahora es el turno de Buster! ¡Oh, casi! ¡Está bien, Buster! Atar nudos fuertes es muy difícil. Papi Autobús le mostrará nuevamente cómo hacerlo. Pero Buster no está muy interesado en hacer nudos. ¡El bote está ahí! Y Papi está muy concentrado en su nudo. ¡Buster se subió! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Oh, no! ¡El bote no estaba amarrado al muelle! ¡El río se lleva a Buster! Buster intenta regresar remando, pero no logra navegar. ¡Papi Autobús al rescate! ¡Oh, oh! ¡Ese bote tiene una filtración! Necesita encontrar otra manera. Buster se aleja aún más por el río. ¡Cuidado, Papi Autobús! ¿Qué va a hacer Buster? ¡Oh! ¡Hay un puente! ¡Buster se sujeta! ¡Oh, no! ¡El poste se desprendió! ¡Papi Autobús no pudo llegar! ¡Cuidado! ¡Oh, oh! ¡Buster divisa piedras más adelante! ¡Pero puede usar el poste de madera para alejarse de ellas! ¡Está funcionando! ¡Bien pensado, Buster! ¡Oh, no! ¡El poste se quebró! ¡Y mira! ¡Hay una cascada más adelante! ¿Qué está señalando, Papi? ¡Una cuerda! ¡Perfecto! No falta mucho para la cascada. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Buster! ¡Buen lanzamiento! ¡Papi Autobús trae a Buster de nuevo a la orilla! ¡Y acá sí! ¡Un poquito más! ¡Piu! ¡De nuevo en tierra firme! ¡Ahora Buster y Papi están pescando! ¡Es mucho más relajante! ¡Miren! ¡Es Tony el camión de reparto! ¡Tony no está prestando atención a la carretera! ¡Oh, miren! ¡Es Frankie la rana! ¡Vin a saludar! ¡Cuidado, Tony! ¡Oh, eso estuvo cerca! ¡Oh, no! ¡Parece que Tony ha perdido algunos paquetes! ¡La próxima vez ten más cuidado, Frankie! ¡Casi se estrellan! ¡Miren! ¡Se ha dejado parte de su carga! ¡Parece una botella de espuma de baño! ¡Creo que Frankie tiene una gran idea! ¡Miren cómo rueda! ¿A dónde vas ahora? ¿De la botella salen burbujas? ¡Oh, miren! ¡Es Buster el autobús! Creo que Buster quiere saber hacia dónde va Frankie. ¡Ahora hay aún más burbujas! ¡Parece que tienes unas gafas burbujeantes, Buster! ¡Oye, Scout! ¿Por qué no los acompañas en esta aventura? ¡Scout quiere jugar en la espuma! ¡Las burbujas vuelan por todas partes! ¡Oh, me gusta tu sombrero, Scout! ¡Te ves gracioso con bigote, Buster! ¡Parece que Frankie se dirige a ese lago! ¡Creo que esta rana traviesa tiene una idea! ¡Y allí van hacia el lago! ¡Miren cómo rueda! ¡Hay burbujas por todos lados! ¡Wow! ¡Ha hecho un baño de espuma! ¡Con burbujas burbujeantes burbujeando! ¡Vamos, Buster y Scout! ¡Salten al agua! ¿Se divierten tanto jugando con las burbujas? ¡Parece que Frankie es el capitán del lago de espuma! ¡Y aquí viene Scout con un gran salto! ¡Cuántas burbujas! ¡Ah! ¿A dónde fue Frankie? ¡Ahí está! Creo que es hora de partir. ¡Adiós, Frankie! ¡Gracias por una aventura burbujeante! ¡Cumpleaños de Buster! Mami y el abuelo están preparando una fiesta muy especial. No comas la comida aún, Buster. Debes esperar a que lleguen los invitados. ¡Oh, mira! ¡Aquí están! Son Scout, Ash y Bundy. Todos están entusiasmados por la fiesta. ¡Qué trama, Bundy! ¡Ese pastel se ve delicioso! Todavía no, Bundy. Primero vamos a jugar juegos. Están jugando a las estatuas musicales. Tienen que bailar hasta que la música se detenga. ¡Buenos movimientos, Scout! ¡Y quietos! ¡Oh, no! ¡Ceuta está perdiendo el equilibrio! ¡Y Buster también! Están fuera del juego. Solo quedan Bandit y Ash. ¡Y Baile! Bandit está perdiendo el equilibrio ¡Oh no! Ha derribado a Ash para poder ganar Y ahora Ash está fuera del juego Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa Eso no estuvo bien Bandit Ahora juegan a pasa el paquete Se van pasando el regalo Y cuando la música para pueden quitar el envoltorio de papel ¡Burra para Ash! Bandit hizo trampa de nuevo Tomó el paquete luego de que la música se detuviera ¡Pobre Ash! Bandit no está jugando limpio Buster le dice a Bandit que está haciendo que Ash se moleste Debe pensar en cómo sus acciones afectan los sentimientos de otro ¡Es hora de un poco de pastel de cumpleaños! ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! Toda la deliciosa comida ha sido devorada Bueno, casi No te preocupes, Ash Toma un poco de pastel Bandit se siente muy mal por haber hecho sentir triste a Ash Bandit lo lamenta mucho Y le devuelve a Ash su pelota Está bien, Bandit Ash te perdona Pero recuerda que no todo se trata de ganar Se trata de divertirse juntos La bondad de Buster ha salvado la fiesta ¡Feliz cumpleaños, Buster! ¡Es el otoño! Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¿Qué sucede? Creo que Scout ha pensado en un juego ¡Oh! Scout quiere jugar al escondite ¡Qué gran idea! Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden Tony el camión se esconde en el granero Jesse Jeep se oculta bajo esa caja Digley Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos ¡Rápido, Scout! Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar ¿Pero dónde? ¡Tres, dos, uno! ¿Listos o no? ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? Buster los va a buscar ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí! ¡Encontraste a Tony Camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no Un momento Parece que esa caja te está siguiendo, Buster ¿Eso quiere decir... ¡Sí! ¡Encontraste a Jesse Jeep! ¡Buen trabajo! ¿Y esos arbustos? ¿Se esconderá alguien allí? ¡Mira! ¡Allí está Robin! ¿Viste eso? Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digley Excavador, Buster! ¡Genial! Entonces solo queda Scout ¡Me pregunto dónde se esconde! ¡Espera! ¿Notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Eso sí fue! ¡Te ves muy alegre hoy, Buster! ¿Qué has visto allí? ¡Oh, wow! ¡Una gatita! ¡Es adorable! ¡Con cuidado, Buster! ¡Tú eres muy grande y la gata es muy pequeña! ¡Oh, vaya! ¡Creo que la has asustado, Buster! ¡Me pregunto a dónde va! ¡Eres demasiado grande para pasar debajo de la cerca, Buster! ¡Tendrás que ir alrededor! ¿Dónde se habrá ido esa gatita? ¡Oh, oh! ¡Está atrapada en ese gran árbol! ¡Tienes que rescatarla, Buster! ¿Un trampolín? ¡Qué gran idea! ¡Así la gatita tendrá un aterrizaje suave! ¿Rebota? ¡Oh, no! ¡La gatita rebotó de vuelta sobre el árbol! ¡Intentemos de otra manera! ¿Una red? ¡Gran idea, Buster! ¡Con cuidado! ¡Suavemente! ¡Oh, mira! ¡Una abeja! ¡No te muevas, Buster! ¡No creo que quiera hacer daño, pero... ¡Oh, vaya! ¡Salud, Buster! ¡Y la red está rota! ¡Volvamos a intentarlo! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene otra idea! ¡Buster ha traído a Ashley camión de bomberos! ¡Ella podrá alcanzar a la gatita con su gran escalera! ¡Muy bien! ¡Ahora la gatita estará a salvo! ¡Oh, no! ¡Creo que la gatita está demasiado asustada para bajar por la escalera! ¡Me pregunto qué plan tiene Buster! ¡Ah, sí! ¡El ovillo de lana de la gatita! ¡Ella bajará para jugar con eso! ¡Miren qué feliz está! ¡Aquí viene por la escalera! ¡Muy bien! ¡Sana y salva! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! Buster se quedó dormido. ¿Y qué tenía allí? ¿Bigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado. ¡Oh, miren! Terry el tractor está tomando una siesta. ¡Wow! Buster el conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua. Aquí va a repartir más alegría de Pascua. Me pregunto a dónde conduce esta madriguera. ¡Oh, mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte. ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheap! ¡Oh, está durmiendo! Buster el conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el conejo de Pascua! Alguien tiene que repartir todos esos huevos. Me pregunto a quién más le dará un huevo. ¡Es Digger excavadora! ¡En silencio, Buster! ¡Trata de no despertarlo! ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Oh! ¡Buster el conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Guau! ¡El verdadero conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! Es un día soleado y Papi autobús lleva a Buster de paseo a la playa. Buster se despide de Mami autobús y comienza su viaje. Pero, ¡oh, vaya! Odis está bloqueando el paso. El camino está cerrado. Buster está muy disgustado. Pero parece que Papi tiene una idea. ¡Hay un hermoso lago! Y pueden ir a pescar en él. Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa. Papi le enseña a pescar. ¡Guau! Ahora es el turno de Buster. Buster está aburrido. Esto no es tan divertido como la playa. ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento. Algo está jalando de la línea de Papi. ¿Qué podrá hacer? ¡Guau! Papi atrapó un gran pez. Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo. Buster lo ayuda. ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! ¡Ambos cayeron al agua! Y al pez le resulta muy gracioso. Buster y Papi autobús no se rendirán tan fácilmente. Parece que tienen un nuevo plan. El pez está nadando en el lago. Papi lanza su línea de pesca y el pez vuelve a jalar de ella. Hay otro, tira y afloje. ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago. ¡Ajá! Atrapado. Buster capturó al pez con su red. ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso. ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando. ¡Hasta la próxima, pececito! Pescar fue muy divertido después de todo. Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos. Hoy harán tarjetas del Día de la Madre. ¡Mira! El maestro les enseña cómo hacerlas. La dobla por la mitad y hace un pliegue. ¡Bien hecho, Buster! ¿Pero qué está tramando Bandit? ¡Guau! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos manualidades! ¡Oh, Bandit! Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta y lo arrojó volando por el aire. Buster comenzó a trabajar. ¡Ups! El pegamento se adhirió a su rueda. Y ahora hay brillantina por todas partes. ¡Oh, vaya, Buster! El pegamento no sale. ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! No. Eso no funcionó. ¡Oh, oh! Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda. Buster le pide ayuda a Scout. Scout intenta jalar de la botella de pegamento. No. Eso tampoco funcionó. ¡Oh, no! Ahora Scout también está atascada. ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo como planearon. A Bandit todo esto le resulta gracioso. Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit que no puede ver lo que sucede. ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash. Pero un momento. El agua aflojó la cuchara. Buster tiene una idea. Ash usa su manguera para remover el pegamento. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! Mami Autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa. Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre. A ella le encanta. ¡Feliz Día de la Madre, Mami Autobús! ¡Oh, oh! No de nuevo. ¡Miren! Son Buster y Scout. Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros. ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! Me pregunto de qué se trata, Buster. ¡Oh, wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! Lo hace muy bien, ¿no es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy respaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Creo que Buster tiene miedo de respalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¿Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo? ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco, los puedes ayudar! ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Es el otoño! ¡Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre! ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¿Qué sucede? Creo que Scout ha pensado en un juego. ¡Oh! ¡Scout quiere jugar al escondite! ¡Qué gran idea! ¡Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden! ¡Tony el camión se esconde en el granero! ¡Jesse Jeep se oculta bajo esa caja! ¡Digley Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos! ¡Rápido, Scout! ¡Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar! ¡Pero, ¿dónde? ¡Tres, dos, uno, listos o no! ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? ¡Buster los va a buscar! ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí! ¡Encontraste a Tony Camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no. ¡Un momento! ¡Parece que esa caja te está siguiendo, Buster! ¡Eso quiere decir... ¡Sí! ¡Encontraste a Jessie Jeep! ¡Buen trabajo! ¿Y esos arbustos? ¿Se esconderá alguien allí? ¡Mira, allí está Robin! ¿Viste eso? ¡Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digley Excavador, Buster! ¡Genial! ¡Entonces solo queda Scout! ¡Me pregunto dónde se esconde! ¡Espera! ¿Notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Eso sí fue! ¡Go, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Sí que te diviertes chapoteando en los charcos de barro! ¡Splash! 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 ¡Estás cubriendo de barro! ¿Y quién es él? ¡Es Terry el Tractor! ¡Él es más cuidadoso que Buster! ¡Buster se divierte tanto jugando en todos esos charcos! ¡Oh, no! ¡Va directo hacia Terry el Tractor! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Esos charcos son muy resfalosos! ¡A Terry no le gusta nada lo que hace Buster! ¡Y ahí va de nuevo! ¡Mira por dónde vas esta vez, Buster! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Oh, Buster se cascó! ¡Pobre Buster! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Es el atardecer y está oscureciendo! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren todos! ¡Es Terry el Tractor! ¡Vino a salvar el día! Pero parece que Terry está algo molesto. ¡Por favor, Terry! ¡Ayuda a Buster! ¡Sólo necesita un buen empujón! ¿Puedes lograrlo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Aquí vamos! ¡Muy bien! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué suerte que Terry el Tractor estuvo allí para ayudarte! ¡Adiós, Terry! ¡Adiós, Buster! ¡Hola, Buster! ¡Oh, te ves algo cansado! Buster se quedó dormido. ¿Y qué tenía allí? ¿Bigotes? ¿Una pequeña nariz? ¡Y orejas! ¡Es Buster el Conejo de Pascua! ¡Se ve muy bien! Creo que le gusta su nueva cola de conejo. Me pregunto a dónde va. ¿Qué es esto? ¡Es una madriguera dentro de la colina! ¿A dónde llevará? Aquí sale Buster por el otro lado. ¡Oh, miren! Terry el Tractor está tomando una siesta. ¡Wow! Buster el Conejo le ha dado a Terry un colorido huevo de Pascua. Aquí va a repartir más alegría de Pascua. Me pregunto a dónde conduce esta madriguera. ¡Oh, mira ese árbol, Buster! Robin está profundamente dormido. Hora de dejar otro huevo de Pascua para sorprender a Robin cuando despierte. ¡Y allí va hacia otra madriguera! ¿Y quién está allí? ¡Es Jessie Cheap! ¡Oh, está durmiendo! Buster el Conejo de Pascua le dejó otro huevo para cuando despierte. ¡Qué ocupado está Buster el Conejo de Pascua! Alguien tiene que repartir todos esos huevos. Me pregunto a quién más le dará un huevo. ¡Es Digger Escavadora! ¡En silencio, Buster! Trata de no despertarlo. ¡Hay un huevo en la pala de Digger! ¡Gran idea, Buster de Pascua! ¡Vaya! Creo que Buster el Conejo de Pascua se siente algo cansado. ¡Despierta, Buster! ¡Ojo! ¡Buster el Conejo de Pascua fue un sueño! ¡Qué pena que los huevos no fueran reales! Pero, ¿qué es esto? ¡Es un huevo de Pascua! ¡Wow! ¡El verdadero Conejo de Pascua le dejó un huevo a Buster! ¡Qué autobús afortunado! ¡Buster y Robin! Buster parece estar disfrutando mucho esa goma de mascar. ¿Qué es eso? Un mensaje en una botella. Me pregunto qué dice. ¡Wow! ¡Es un mapa del tesoro! La X marca el lugar. Buster y Robin encontrarán el tesoro enterrado. Ahora, ¿hacia dónde deben ir? ¡Ahí está el muelle! ¡Y miren! ¡Ahí está la isla desierta! ¡La encontraron! ¡Oh, oh! ¡El agua está llena de tiburones! Necesitarán encontrar un camino seguro para cruzar. ¡Miren! ¡Es Katrina el bote de vapor! ¡Está varada en la playa! ¡Necesita un empujón al agua! ¡Eso es, Buster! ¡Bien hecho! ¡Excelente! ¡Katrina regresó al agua! ¡Pero... ¡Oh, rayos! ¡Tiene un hoyo! ¡Katrina se podría hundir si nadie lo arregla! ¡Creo que Buster tiene un plan! ¡Oh! ¡Está utilizando la goma de mascar para tapar el hoyo! ¡Muy inteligente, Buster! ¡Los tiburones ya no los atraparán! ¡Siguiente parada! ¡La isla desierta! ¡Excelente! ¡Buster llegó a la isla! ¡Ahora solo necesita encontrar el tesoro! ¡Está por aquí! ¡En algún lugar! ¡Ahí! ¡La X marca el lugar! ¡Buster está acabando! ¡Wow! ¡Un cofre del tesoro! ¡Miren! ¡Una moneda de oro! ¡Me pregunto para qué la utilizará Buster! ¡Miren! ¡Tiddy está trabajando en Katrina! ¡Arreglando su fuga! ¡Buster está utilizando la moneda para pagarle a Digley! ¡Qué aventura más divertida! ¡Oh no! ¡Es el autobús bandido! ¡Ha sacado a Otis el auto de policía fuera del camino! ¡Pero miren! ¡Ahí está Super Buster! ¡Super Buster está aquí para ayudar a Otis y salvar el día! ¡Otis está atorado en la orilla del precipicio! ¡Pero Buster puede volar y rescatarlo! ¡Bien hecho Super Buster! ¡Lo hiciste! ¡A Super Buster le encanta volar y ayudar a sus amigos! ¡Miren! ¡Es Monty, el globo aerostático! ¡Parece que está atorado! ¡Wow! ¡Super Buster! ¡Lo salvaste con tus ojos de rayos láser! ¡Buen trabajo! ¡Oh no! ¡Es ese villano! ¡El autobús bandido otra vez! ¡Parece que hará algo malo! ¡Super Buster necesita encontrarlo y detenerlo! ¡Buster está divirtiéndose mucho! ¡Ama ser un superhéroe y volar al cielo con su capa! ¡Miren! ¡Ahí está Bandido! ¡Bien hecho Super Buster! ¡Lo encontraste! ¡Oh no! ¡Parece que está intentando escapar! ¡Super Buster está volando tras de él! ¡Rápido Buster! ¡No puedes dejar que se escape! ¡Ya casi lo tienes! ¡Puedes hacerlo Buster! ¡El autobús Bandido va muy rápido! ¡Buster está usando su super velocidad para atraparlo! ¡Oh no! ¡Bandido quiere enfrentar a Buster! ¡Vamos Super Buster! ¡Puedes vencerlo! ¡Bien hecho Buster! ¡Lo hiciste! ¡Pero parece que Bandido necesita tu ayuda! ¡Super Buster nunca dejaría caer a nadie! ¡Super Buster vuelve a salvar el día! ¡Y miren! ¡Otis regresó! ¡Él tratará con ese malvado bandido! ¡Hurra! ¡Super Buster salvó el día! ¡Aquí viene Buster el autobús! ¡Me pregunto qué hará hoy! ¿Qué es eso? ¡Mira ese cartel Buster! ¡Esas ruedas se ven tan nuevas y brillantes! ¡Quizás es hora de conseguir nuevas ruedas Buster! ¡Oh miren! ¡Es Jessie Jeep! Parece que tiene dificultades para subir esa colina. ¡Y aquí viene Buster! ¡Pobre Jessie! Creo que necesita ayuda Buster. Parece que sus ruedas no se adhieren a la carretera. ¡Ya casi llegas Jessie! ¡Sigue intentando! ¡Oh Buster! Sé que quieres ir a buscar esas ruedas, pero tu amiga Jessie necesita ayuda. ¡Oh no! ¡Jessie se desliza hacia atrás! ¡Ah! ¡Bien hecho Buster! ¡Regresaste para ayudar a Jessie! ¡Eso es muy amable de tu parte! ¡Oh no! ¡Algo anda mal con el remolque de Jessie! ¡Parece que el peso del remolque la lleva muy rápido puesta abajo! ¡Ha perdido el control Buster! ¡Rápido Buster! ¡Debes ayudarla! ¡Tranquila Jessie! ¡Buster está cerca! ¡Buen trabajo Buster! ¡Mantén el control del remolque para que no se vuelque! ¡Oh no! ¡Va directo hacia el taller! ¡No podrá frenar a tiempo! ¡Oh! ¡Gran idea Buster! ¡Usa tus frenos para desacelerar a Jessie! ¡Eso estuvo cerca! ¡Bien hecho Buster! ¡Y mira! ¡Son las nuevas ruedas que buscabas! ¡Oh pobre Jessie! ¡Sus ruedas están gastadas! ¡Buster! ¡Creo que hay alguien que las necesita más que tú! ¡Así es Buster! ¡Bien hecho! ¡Jessie realmente necesita ruedas nuevas! ¡Se ven geniales Jessie! ¡No tendrás ningún problema para llevar tu remolque ahora! ¡Y subir colinas será fácil! ¡Adiós Buster! ¡Adiós Jessie! ¡Oh wow! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡5, 4, 3, 2, 1, despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! ¡Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio! ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola amigo espacial! ¡Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes! ¿A dónde vas ahora Buster? ¡Oh! ¡Un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Wow! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Wow! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola amiguito espacial! ¡Es Buster el autobús! ¡Miren! ¡Ha visto un hermoso conejito de Pascua! ¡Wow! ¡Buster se ha convertido en un autobús conejito! ¡Y ahora bailará el baile del conejito para nosotros! ¡Salta, salta, salta! ¡Luego mueve tu colita! ¡Genial! ¡Y salta tan alto como puedas! ¡Como un conejito! ¡Ahora mueve tu nariz! ¡Así! ¡Eso fue muy divertido! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Lo hacen muy bien! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Da una vuelta y mueve tu nariz! ¡Así! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Creo que ella quiere aprender el baile del conejito también! ¿Están listos? ¡Salta, salta, salta! ¡Luego mueve tu colita! ¡Sí! ¡Ahora salta tan alto como puedas! ¡Hacia arriba! ¡Ahora mueve tu nariz! ¡Muy bien! ¡Scout lo tiene! ¡Ahora miren esto! ¡Se mueven a la izquierda! ¡Y ahora a la derecha! ¡Meneense a la derecha! ¡Meneen tanto como puedan! ¡Hey! ¡Qué divertido! ¡Menea, menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Así es! ¡Menea, menea, menea! ¡Salta, salta, salta! ¡Oh! ¡Sólo era el sueño de Buster! ¡Pero no importa! ¡Aprendimos un baile muy padre hoy! Buster y Scout regresan a casa de la escuela. ¡Adiós, Scout! ¿Qué es lo que vio Buster? ¡Oh, mira! ¡Son Digley y Daisy! ¡Buster quiere ayudar! ¡Pero la seguridad primero! ¡Mira ese grandioso casco protector para la construcción! ¡Buster nos ayuda a descargar una caja de madera de Rocky el barco del río! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! Ahora están colocando la caja en el sitio de construcción. Mr. Rubble saldrá a buscar el almuerzo. ¡Adiós, Mr. Rubble! ¡Oh, no! ¡La caja está hundiéndose en el lodo! ¡Anda, Buster, ve! ¡Oh, no! Ahora Buster también está atascado en el lodo. ¡Adiós, Stacy, al rescate! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¿Qué es eso? Digley usa el gancho de la grúa. ¡Está jalando para poder sacar a Buster de allí! ¡Está funcionando! ¡Solo un poco más! ¡Ups! Ahora todos están atascados. Y Mr. Rubble no lo ha notado. Pero Buster tiene un plan. Está enroscando la cuerda en la grúa y amarrándola a la caja para poder salir de allí. ¡Es una idea brillante, Buster! Digley y Daisy están jalando de la cuerda en momentos diferentes. Pero necesitan trabajar juntos. ¡Eso es! ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Mr. Rubble aún no los ha visto! Pero ellos quitan rápidamente la caja de ahí. Todo volvió a la normalidad. Bueno, no del todo. Están cubiertos de lodo. Es hora de limpiarte. ¡Mister Rubble los rocía con la manguera! ¡Eso es! ¡Mucho mejor! ¡Ahora es momento de almorzar! ¡Qué rico! ¡Pero qué es eso! ¡Mr. Rubble condujo directo al lodo! ¡No se preocupe, Mr. Rubble! ¡Ellos saben qué hacer! Buster y Ash están de vacaciones en la playa. Mami Autobús y Mami Fire Truck están preparando una barbacoa. Y Buster y Ash están construyendo un increíble castillo de arena. ¡Vaya! ¡Esas olas sí que se acercan! ¡Rápido! ¡El castillo de arena podría arruinarse! ¡Ash al rescate! ¡Está protegiendo el castillo con un muro de arena! ¡Gran idea, Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Iggy, el camión de helados! ¡Horra! ¡Oh, no! ¡Oh, el muro de Ash no logró detenerlas solas y arruinaron su castillo de arena! Buster está muy triste. Pero Ash tiene un plan para salvarlo. Buster está demasiado molesto para ayudar. ¡Tal vez un helado le levante el ánimo! ¡Me pregunto qué sabores elegirá! ¡Guau! ¡Ese helado es enorme! ¡Oye con cuidado! Ash está reparando el castillo de arena. ¡Buster podría comprarle un helado también! Pero está molesto con Ash porque su muro no protegió el castillo de arena. Buster solo comprará helado para él. ¡Vaya! Ash ha construido el castillo y está como nuevo. Ahora Buster se siente mal por no haberle traído un helado. Así que le da el suyo. ¡Ten cuidado! ¡No lo derrames! ¡Eggie les da otro cono! ¡Ahora pueden compartir el helado! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mira! ¡Es Bandit! Y hoy viene a visitar a Buster. Bandit está muy entusiasmado. Me pregunto por qué. ¡Guau! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! ¡Y Bandit también tiene uno! ¡Y ahora van a jugar al parque! ¡Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios! ¡Pero espera! ¿Qué es eso? ¿Podría ser... ¿un dinosaurio? Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios. ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Andando! ¿Cómo lograrán cruzar? ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! ¡Buster tiene su lazo de vaquero! ¡Vamos, Buster! ¡Pero Bandit está un poco nervioso! ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! ¡Bandit te enfrenta a sus miedos! ¡Buen trabajo, Bandit! ¡No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí! ¡Oh, oh! ¡O tal vez sí! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! ¡Espera un momento! ¿Un huevo? ¡Oh! ¡El T-Rex no estaba persiguiéndolos! ¡Sólo buscaba su huevo! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Rar! ¡Rar! ¡Qué fantástico día jugando en el parque! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡En una mañana brillante y bonita! ¿Qué hará hoy? ¿Qué es eso? ¿Semillas? ¡Wow! ¡Buster plantará frutas y vegetales! Buster va a su parte de vegetales y mira las instrucciones. Primero, necesitas cavar un hoyo para plantar las semillas. Buster comienza a cavar. ¡Oh, rayos! Esto podrá tomar mucho tiempo. ¡Pero miren! ¡Ahí está Digley! ¡Él podrá ayudar! Digley es el mejor cavando. Y siempre le gusta ayudar a sus amigos. Digley cavará los hoyos para las semillas rápidamente. ¡Listo! ¡Sin problemas! Ahora Buster planta todas las semillas en los hoyos. Y mira el paso dos. ¡Luz solar! Las semillas necesitan luz solar para crecer. Pero ¡oh, oh! ¡Es un día nublado! ¡Pero miren! ¡Ahí está Monty! ¡El globo aerostático! ¡Tal vez él pueda ayudar! ¡Listo! ¡Monty empujó la nube! ¡Ahora las semillas están creciendo! Ahora el paso tres. ¿Lluvia? Parece ser otro trabajo para Monty. Está saltando sobre la nube y... ¡Perfecto! Ahora solo deben esperar que las semillas crezcan. ¡Muchos días pasan! ¡Y las plantas crecen! Una brillante mañana, Buster revisa su calendario. ¡Hoy es el día! ¡Miren! Tomates rojos, calabazas naranjas, maíz amarillo, ejotes verdes y berenjena morada. ¡Bien hecho, Buster! ¡Vean todas esas frutas y vegetales coloridos que plantó! ¡Ahora puede compartir con sus amigos! ¡Buster va a la escuela hoy! ¡Siempre se divierte! ¡Hace nuevos amigos! ¡Estudia y aprende! ¡El maestro presentó a un nuevo compañero! ¡Todos saludan a Ash! ¡Es el chico nuevo! ¡En la clase de hoy verán cómo estacionarse! ¡A los conos viales irán marcha atrás y voltearse! ¡Buster va a la escuela hoy! ¡Siempre se divierte! ¡Hace nuevos amigos! ¡Estudia y aprende! ¡Buster no lo logra hacer! ¡Ash está en el medio! ¡Suena la campana ya para ir al recreo! ¡Ahora Scout saca el balón y Ash está muy solo! ¡Por eso Buster lo invitó para que jueguen todos! ¡Buster va a la escuela hoy! ¡Siempre se divierte! ¡Hace nuevos amigos! ¡Estudia y aprende! ¡Oh! 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 ¡Mira eso! ¡Estás en el lejano oeste! ¡Y mira tu sombrero de vaquero! Ese debe ser el alguacil con su brillante estrella dorada! ¡Oh! ¡ При чем! ¡Mira! ¡Un lazo! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! saludar, vaquero. Creo que a Terry no le impresiona. ¡Espera! ¡Es el autobús, bandido! ¿Y qué es lo que lleva encima? ¡Una bolsa! Creo que ha robado la tienda de dulces. Sí que es un villano. Debes detenerlo, Buster. ¡Rápido, Buster! ¡Se escapa! ¡Persíguelo! ¡Despierta, alguacil! ¡Hay un ladrón suelto! Corren a toda velocidad al lado de las vías. ¡Más rápido, Buster! ¡No puedes dejar que bandido escape! ¡Wow! ¡Bandido saltó delante de Suki el tren! ¡Espera que el tren pase y... ¿A dónde se ha ido? ¡Oh, no! ¡Va en la otra dirección! ¡Qué escurridizo! ¡Trasé el, Buster! ¡Bandido intenta perder a Buster en el campo de cactus! ¡Cuidado, Buster! ¡Son muy espinosos! ¡Casi lo atrapas! ¡Cuidado! ¿Estás bien, Buster? ¡Oh, no! ¡El cactus pinchó tu rueda! ¡Bandido, se escapa! ¡Oh, no! ¡Nunca podrás atraparlo con una rueda pinchada! ¡Espera! ¡Claro! ¡El lazo! ¡Átalo, Buster! ¡Uno, dos, tres! ¡Ahora! ¡Genial! ¡Lo lograste! ¡Atrapaste a Bandido! ¡Y aquí está Odis el alguacil! ¡Seguro que está muy agradecido! ¡Muy bien! ¡Bandido está en prisión donde pertenece! ¡Oh, wow! ¡Tú también tienes una placa, algo así, Buster! ¡Wow! ¡Ese sí que fue un sueño emocionante, vaquera Buster! ¡Wow, Buster! ¡Mira ese globo rojo! ¿Qué tal si intentas atraparlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Buster! ¡Pero se aleja por el aire! ¡Hola, pequeño Robin! ¡Quizás tú puedas atrapar el globo rojo! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, Robin! ¡Es un globo muy bonito, Buster! ¡Allí hay otro globo! ¡Es color verde! ¡Rápido, Robin, atrápalo! ¡Bien aire! ¡Robin ha perdido a Buster! ¡Está allí arriba, Robin! ¡Buster está volando! ¡Está bien, Buster! ¡No tengas miedo! ¡Mira la vista desde aquí arriba! ¡Ja, ja, ja! ¡Terry no sabe de dónde viene esa bocina! ¡Mira hacia arriba, Terry! ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¡No! ¡Es Buster el autobús! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es algo que no se ve todos los días! ¡Oh, Buster! ¡Ahora estás bastante alto! Creo que Buster se está asustando. ¡Robin! ¡Tienes que ayudar! ¡Gran idea! ¡Si pinchas los globos, Buster podrá bajar! ¡Oh, no! ¡Buster está cayendo muy rápido! ¡Todo está bien, Buster! ¡Ya casi tocas el suelo! ¡Falta pinchar algunos globos más, Robin! ¡Y aterrizaje! ¡Buster está contento de haber regresado! Creo que Robin es el que debería volar, Buster. ¿A dónde va Robin? ¡Ja, ja, ja! ¿Otro globo? Creo que Buster ya tuvo suficientes globos por hoy. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Robin! ¡Es Buster! ¡Hora de despertar! ¡Comencemos un nuevo día! ¡Miren! Mamá ya le ha preparado a Buster su desayuno ¡Tostadas con mermelada! ¡Su desayuno favorito! ¡Auch! ¡Buster pisó ese juguete! ¡Está bien! ¡Con un beso de mamá ya no dolerá! ¡Mucho mejor! ¡Ahora Buster puede salir a jugar fútbol! ¡Qué emocionante! ¡Ahora Buster juega con Scout en el parque! ¡Bien hecho, Scout! ¡Pero, oh no! ¡La pelota de fútbol quedó atascada en ese árbol! ¡Pero miren! ¡Mamá ha logrado soltarla! ¡Bien hecho, mamá! ¡Ahora pueden seguir jugando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? ¡Mamá y Buster hacen una pintura! ¡Es tan divertido pintar juntos! ¡Miren! ¡El sol tiene rostro! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero, oh vaya! ¡Buster tiene sueño! ¡Ha sido un día muy ocupado! ¡Hora de que Buster vaya a dormir! ¡Primero, mamá le lee un cuento! ¡Aww! ¡Buenas noches, Buster! ¡Fue tan divertido jugar con mamá todo el día! ¡Mamá es la mejor! ¡Buster luce muy entusiasmado! ¡Me pregunto por qué! ¡Un libro de cuentos! ¡Buster quiere que Mami lea para él! ¡A Buster le encantan los cuentos de hadas! ¡Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos! Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana. Probó su mazamorra de avena, pero el primer tazón estaba muy caliente. ¡A Buster eso le pareció muy gracioso! ¡Pero mírala ahora! ¡Mami no puede leer todo el día! ¡Tiene trabajo que hacer! ¡Buster está molesto! ¡Quiere saber qué sucede luego en la historia! ¡Pero Mami sabe qué hacer! ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas, pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos. ¡Sí! ¡El abuelo puede leerle un rato! ¡A Buster le encanta cuando lee el abuelo! ¡Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes! ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe. ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento. ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar. El resto de la historia tendrá que esperar. Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales, pero lo hace muy rápido. Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible. ¡Mami y el abuelo aún están comiendo! ¡No pueden leerle ahora! ¡Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego! ¡Mira! ¡Está intentando leer solo! No es muy bueno leyendo, pero realmente lo está intentando. ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! ¡Mami y el abuelo están tan orgullosos de él! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Pero, oh vaya! ¡También tiene sueño! Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir. Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso. ¡Oh, mira! ¡Buster se ha quedado dormido! ¡Oh! ¡Ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final! ¡Buenas noches, Buster! Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa. ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! Mami autobús está tomando una fiesta en la playa. ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo. ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! Mami autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate. ¡Plau! ¡Mami autobús está extrañada! ¡Y está cayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un castillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el castillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡¿Qué es, Digger y Buster? ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es una forma roja que sobresale de la arena! ¡Me pregunto qué será! ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¡No es genial! ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos Círculos Rectángulos Hexágonos ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Tus castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea Buster y Digger están juntando las formas Me pregunto qué harán con ellas Las están apilando Creo que están construyendo una torre Solo una pieza más para la cima ¡Eso es, Buster! Con cuidado Con cuidado ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! Buster y Digger han hecho una torre con las formas ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Mira todos esos pinceles! Hoy Buster y sus amigos están pintando las paredes de su habitación ¡Qué emocionante! Mami Autobús les trae muchas pinturas de diferentes colores Pueden pintar la pared debajo de la ventana ¿Qué color debería elegir Buster? Scout eligió morado Y Ash eligió rojo ¿Y Buster? ¡Amarillo! ¡Por supuesto! ¡A pintar! ¡Ups! Ash agrega una mancha roja para que combine con la de Scout Y Buster agrega una amarilla Me pregunto qué pintará Scout primero ¡Es un cohete! ¡Genial! Ahora es el turno de Buster ¿Qué va a pintar? ¡Una abeja! ¡Muy bien, Buster! ¡En el armario no Ash! Ahora juegan a la batalla de pintura ¡Con cuidado! La pintura puede volverse caótica ¡Oh, vaya! ¡Están llenando todo de pintura! ¡Qué desorden! ¡Oh, oh! La pintura amarilla está por todo el suelo ¡Y ahora la morada! ¡No! Mami Autobú se pregunta ¿Qué es todo ese ruido? ¡Eso fue muy divertido! ¡Oh, oh! No se dieron cuenta de que estaban haciendo tanto lío Pero Buster tiene un plan ¡Pueden usar la manguera de Ash para limpiar! ¡El agua está quitando la pintura! ¡Buen trabajo, Ash! ¡Oh, no! Mami Autobú se está viniendo y aún no han terminado de limpiar todo el desorden ¡Hora de limpiarse! ¡Hora de limpiarse! Ash lava a Buster con su manguera ¡Splash! Ahora es el turno de Scout ¡Eso parece muy divertido! ¡Y por último, Ash! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Wow! ¡La habitación se ve totalmente limpia! ¡Es hora de que Ash y Scout se vayan a casa! ¡Ups! Bueno, no totalmente limpia ¡Hola, Buster! ¡Esa es una flor muy bonita! ¡Qué día tan brillante y soleado! ¡Buster está muy contento hoy! ¡Y mira! ¡Una manzana roja, bonita y jugosa! ¡Mejor apúrate, Buster! ¡O vas a llegar tarde a la escuela! ¡Ya empezó la lección! ¡Apúrate! ¡Uy! No creo que la maestra esté muy contenta contigo por haber llegado tarde, Buster Será mejor que ahora pongas atención a la lección Parece que hoy vas a tener que manejar por el medio de los conos ¡Aquí viene Robin! ¡Pon atención, Buster! ¡No te distraigas! ¡Ah, caray! La maestra no se ve nada contenta Ahora hay que manejar por el medio de los conos El camión naranja va primero ¡Lento y firme! ¡Eso es! ¡La maestra se ve contenta! ¡Ahora es tu turno, Buster! ¡Buena suerte! ¡Wow! ¡Baja la velocidad, Buster! Estás tirando todos los conos por todos lados Trata de mantenerte dentro de los conos ¡Ay, caray! ¡Eso no fue lo que te dijeron que hicieras! ¡Eso te pasa por ir tan rápido! La maestra se ve muy decepcionada Es el fin de la escuela Es hora de que todos se vayan a casa Creo que Buster está triste por no haber hecho lo que se le dijo en la lección Tal vez debería ir a disculparse con la maestra La maestra se ve realmente cansada También ha sido un día largo para ella Creo que necesita algo que la anime Bueno, podrías... ¡La manzana! ¡Muy bien pensado, Buster! Es muy amable de tu parte y has animado a la maestra ¡Vamos, Buster! Esta vez sí puedes hacerlo ¡Despacio y firme! ¡Eso es! ¡Estás concentrándote y haciéndolo muy bien, Buster! ¡Lo lograste! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Bien hecho! Es un día ventoso en el parque Buster y Papá Autobús han venido a divertirse al aire libre Papi tiene una sorpresa para Buster ¿Qué podrá hacer? ¡Oh, mira! ¡Es una cometa! Buster se prepara para hacerla volar Papá Autobús la lanza al aire ¡Guau! ¡Está volando muy alto! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mira! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Oh, no! ¡Una gran ráfaga de viento alejó a la cometa! ¡Quedó atrapada en Monty! ¡Que no se ha dado cuenta! No te preocupes, Buster Papi tiene un plan ¡Ups! ¡Ten cuidado, Papá Autobús! ¡Guau! ¡Buen cabezazo! ¡Vamos, Buster! Bandit y Ash lucen confundidos ¿A dónde están yendo? Buster intenta captar la atención de Monty pero no está mirando por dónde va ¡Cuidado! ¡Oh, no! Buster condujo directo a un charco de lodo y ahora está atascado ahí Papi los saca de allí ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, oh! Un árbol cayó en medio del camino pero eso no los detendrá Papá Autobús vuela por encima del tronco y Buster se desliza por debajo ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Rápido! ¡Allí está Monty! Parece que Papá Autobús tiene una idea Hay un montón de lodo y conducen por encima de él ¿Qué están haciendo? Hicieron un dibujo de su cometa en el lodo y Monty por fin ha notado la cometa enredada en él ¡Ups! Buster ha recuperado su cometa ¡Gracias, Monty! ¡Sosténla fuerte, Buster! ¡Uf! ¡Eso estuvo! Buster y el abuelo visitan la Tierra de las Maravillas Navideñas ¡Mira todos esos puestos! ¡Wow! ¡Buster realmente quiere ganar ese osito de peluche! Le pregunta al abuelo si pueden jugar Tienen tres oportunidades para derribar las latas ¡Ups! ¡Buster erró! ¡Oh, vaya! ¡El último de sus tres lanzamientos! ¡Lo intenta! ¡Oh, no! ¡Volvió a errar! Buster está molesto Pero creo que el abuelo le puede enseñar a Buster algunas técnicas de lanzamiento La clave para alcanzar el objetivo es tomarte tu tiempo Primero respira lenta y profundamente Luego apuntas, te agachas y lanzas ¡Wow! ¡El abuelo derribó las latas! Ahora le toca a Buster Toma una respiración lenta y profunda Apunta Se agacha ¡Y lanza! ¡Hurra! ¡Buen lanzamiento, Buster! Ahora es momento de ir a ganar a ese oso de peluche ¡Listo! ¡Y oh, vaya! Buster no se tomó su tiempo Necesita respirar lenta y profundamente Apuntar Agacharse ¡Y lanzar! ¡Hurra! ¡Buster lo logró! ¡Bien hecho, Buster! ¡Y aquí está su premio! ¡Buster está muy orgulloso de sí mismo! ¡Es Halloween! ¡Y Buster tendrá una fiesta! ¡Está buscando un muestras genial para verse súper aterrador! ¡Wow! ¡Buster se disfrazó de Buster! ¡Grandioso! ¡Es hora de poner a prueba su disfraz! ¡Buster intenta asustar a Mami! ¡Funcionó! Tal vez ese disfraz de vaquero no sea suficientemente aterrador Necesita encontrar algo más tenebroso ¡Ajá! ¡Ya lo tiene! ¡Arr! ¡Es un tirado! ¡Esto será mucho más aterrador! ¡Ups! ¡Ten cuidado, Buster! ¡Allí está el abuelo autobús! ¡Asústalo, Buster! ¡Arr! ¡Oh, vaya! Buster sigue sin verse lo suficientemente aterrador ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero parece que tiene una idea! ¡Ah! ¡Un momento! ¿Dónde está la ropa lavada del abuelo? ¡Es hora del almuerzo! ¡Ah! ¿Qué fue eso? Hay un ruido que viene del cobertizo ¿Pero qué es lo que hace ese ruido? ¡Es un poco escalofriante! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es un poco de fantasma! ¡Un momento! ¡Reconozco esa risa! ¡Era Buster! ¡Ese disfraz definitivamente es terrorífico! ¡Parece que la gente está comenzando a llegar a la fiesta! ¡Y mami tiene un plan! ¡Ash y Scout acaban de llegar! ¡Están muy entusiasmados! ¡No hay nadie allí! ¡Están un poco asustados! ¡Ah! ¿Qué fue eso? ¡Bum! ¡Ah! ¡Corran! No se preocupen, Ash y Scout! Solo era Buster ¡Qué gran broma! ¡Y qué disfraz tan aterrazado! Buster está muy entusiasmado por ir a jugar con su mejor amiga Scout! ¿A qué jugarán hoy? ¡Uh! ¡El abuelo tiene un autocontrol remoto! Buster va a controlarlo primero ¡Rum! ¡Rum! ¡Mira cómo va! Ahora Scout quiere intentarlo ¡Pero Buster quiere seguir conduciéndolo! ¡Oh, oh! A Scout le parece que eso no es justo ¡Es el turno de ella! ¡Oh, vaya! Ahora están peleando por el control remoto ¡Ambos quieren controlar el auto de juguete! ¡Oh, no! ¡El auto se estrelló y se rompió! ¡Ahora nadie puede jugar con él! Buster y Scout están enojados el uno con el otro Ya no están jugando ¡Qué triste que es cuando los amigos se pelean! ¡Pero, un momento! ¡Creo que el abuelo tiene una idea! ¡Le está dando el control remoto a Scout! ¡Y el auto de juguete a Buster! Deberán trabajar en equipo para arreglarlo ¡Aww, ahora se amigaron! ¡Los amigos siempre se perdonan! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora los dos pueden controlar el auto! ¡Hola, Buster! ¡Oh, no! Jugar tanto en los charcos de barro te ha ensuciado mucho, Buster Parece que a Buster le hace falta un baño Pero no sé si él piensa igual Aquí viene el autobús de la ciudad A él no le agrada mucho que Buster esté tan sucio Parece que Buster finalmente notó que está muy desarreglado Así es, Buster ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un auto lavado? ¡Gran idea, Buster! Allí va al auto lavado para limpiarse bien ¡Oh, pobre Buster! ¡Le asusta mucho entrar! ¡Si que da miedo, ¿no es así? ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! Va a intentarlo ¡Buster está siendo muy valiente! Uno, dos, tres ¡Oh, no! ¡Estuviste tan cerca, Buster! Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo Suena muy impaciente Buster, respira hondo ¡Puedes hacerlo! Pero los sonidos dan tanto miedo ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Buster, lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal, Buster! ¡Estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡El autolavado no daba tanto miedo después de todo! ¡Buster, Mami, autobús y Ash están en el centro de juego y entretenimiento! ¡Qué emocionante! Parece que Buster quiere jugar en el sector de los niños grandes, pero todavía no es lo suficientemente grande ¡Guau! ¡Esto es grandioso! ¡Ash está muy entusiasmado! Pero Buster cree que ya está grande para estos juegos ¡Se están divirtiendo mucho! ¡Míralos! Pero Buster no quiere unírseles ¡Ahora están saltando en el trampolín! ¡Eso se ve muy divertido, Buster! ¡Nope! ¡Él no quiere ir a jugar! ¿De qué escapa Ash? ¡Oh, mira! ¡Es Capitán Mami! ¡Rápido! ¡Corre Ash! ¡Ha escapado a la piscina de bolas! ¡Se ve muy divertida! ¡Ahora Buster quiere unirse! ¡Rápido! ¡El Capitán va a atraparte! ¡Vamos, Buster! ¡Buster está disfrutando mucho de esto! ¡Had el barco, mis valientes! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Son el Pirata Buster y el Pirata Ash al rescate! ¡Escapen! ¡Míralos ir! ¡Ten cuidado, Capitán Mami! ¡El Pirata Buster y el Pirata Ash han salvado el día! ¿Ves, Buster? ¡Oh, mira! ¡Es Billy la topadora! ¡Está saltando en el trampolín! ¡Parece que se está divirtiendo mucho! ¡Wow, Digger! ¡Eres muy bueno en el pasamanos! ¡Sigue así! ¡Me pregunto por qué Billy empuja todas esas formas! ¡Oh, para que Digger caiga sobre ellas! ¡Gran aterrizaje, Digger! ¡Uh, Scout, ten cuidado! ¡Eso parece difícil de balancear! ¡Oh, wow, Scout! ¡Eres una experta! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¿Quién ganará? ¡Es una carrera ajustada! ¡Scout llega en primer lugar! ¡Bien hecho, Scout! ¡Quizá ganes la próxima vez, Buster! ¡Eso sí que fue divertido! Creo que Digger quiere jugar al escondite ¡Gran idea! Muy bien, Buster Comienza a contar mientras los demás se esconden ¡Oh, buena idea, Scout y Billy! ¡Ese es un gran escondite! Digger se ocultará en la piscina de bolas ¡Y Billy en la cima del tobogán! ¿Listos o no? ¡Aquí va! ¿Puedes encontrar a tus amigos, Buster? ¿Dónde estarán? Mmm, ahí no No te preocupes, Buster Los encontrarás Solo debes seguir buscando ¡Ahí está Billy! ¡Buen trabajo, Buster! Solo quedan dos Eso se ve raro ¡Oh, ahí está, Scout! ¡Bien hecho! Solo falta uno ¡Revisemos la piscina de bolas! ¡Oh, Digger! ¡Gran escondite! ¡Qué juego estupendo! ¡Wiii! Buster le está contando a Cosy Coop una historia Había una vez Unos aventureros amigos Que manejaban adentrándose en un bosque Llegaron a un castillo donde vivía el rey Terry Estaban muy emocionados por verlo Pero entonces, el malvado villano Bandit Encerró a Terry en una celda de la prisión y robó su corona Buster y Cosy Coop querían ayudar Pero Bandit cerró el puente levadizo así que no podían entrar ¡Oh, vaya! Pero luego, Buster se le ocurrió un plan Primero consiguió un gran tronco Cosy Coop separó un extremo Y Buster lo hizo saltar alto en el aire Cosy Coop voló del otro lado de los muros del castillo Bandit lo persiguió Pero Cosy Coop con su astucia logró escapar Cosy llegó al muro Movió la palanca para volver a abrir el puente levadizo Bandit estaba furioso y persiguió a Buster Pero Buster lo engañó Se trepó al tronco y... Boing! Buster también voló hasta el otro lado de los muros Bandit intentó perseguirlo Pero Cosy Coop volvió a cerrar el puente levadizo ¡Splash! Bandit terminó en el foso del castillo Buster y Cosy Coop rescataron al rey Terry Y le devolvieron su corona Luego Terry volvió a llevar a Bandit a la prisión Que era donde debía estar ¡Hurra para Buster y Cosy Coop! Fin ¡Qué gran historia! Es un día de jornada deportiva en la escuela de Buster ¡Qué emocionante! Primero la carrera de 100 metros En sus marcas, listos, ya! ¡Eso es, Buster! ¡Es el ganador! ¡Hurra! Fue una gran carrera, equipo Luego, salto en altura Primero es el turno de Scout ¡Rápido, rápido! ¡Wow! ¡Eso fue grandioso! Buster cree que puede superar este salto ¡Allí va! ¡Ups! No te preocupes, Buster No luce muy contento A continuación, la carrera del huevo y la cuchara Preparados y ¡ahora! Buster realmente quiere ganar ¡Ups! ¡Con cuidado, Buster! ¡Oh, vaya! ¡Oh, vaya! ¡Y Ash es el ganador! ¡Bien hecho, Ash! Buster está enojado por haber perdido Él realmente quería ganar Está tan molesto que no juega a la pelota con el resto Se ve divertido, Buster No se trata de ganar, Buster Sino de divertirse ¡Hurra! Ahora todos se divierten juntos Es momento de la entrega de medallas Buster obtuvo el tercer lugar Ash el segundo Y Scout el primero ¡Bien hecho, chicos! ¡Qué gran día! ¡Hola, Buster! ¡Vaya! Hoy estás muy embarrado ¿Es tan divertido jugar en los charcos de lodo? ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de ir al autolavado! ¡Estarás completamente limpio en muy poco tiempo! ¡Hola, Tony Camión! ¡Ups! ¡Tony desenchufó el cable eléctrico! ¡Oh, no! ¡El autolavado se apagó! ¡Y Buster está atrapado dentro! ¡Rápido, Scout! ¡Buster necesita tu ayuda! ¡Está realmente atascado! Quizás si le das un empujón... ¡No funciona! ¡No puede salir! ¡Todo estará bien, Buster! ¡Scout irá a buscar ayuda! ¡Sé valiente! ¡Guau! ¡Aquí viene Scout! ¡Y trajo con ella a Ashley Camión de Bomberos, Amber la Ambulancia y Otis el coche de policía! ¡Ahora estarás bien, Buster! ¡Los vehículos de emergencia están aquí para ayudarte! ¡Creo que Ashley tiene un plan! ¡Sujétate de esa cuerda, Buster! ¡Te sacarán de allí! ¡Ahora todos juntos! ¡Tiren! ¡Con todas sus fuerzas! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Scout ha encontrado el enchufe que se desconectó? Quizás si lo conecta de nuevo... ¡Sí! ¡El autolavado funciona otra vez! ¡Y Buster está libre! ¡Oh, qué suerte! ¡Gran trabajo en equipo! ¡Buster y sus amigos han estado pidiendo dulce o truco en Halloween! ¡Buster tiene muchos dulces deliciosos en su cubeta! ¡Buster está en su habitación! ¡Buster! ¡Buster está en su habitación! ¡Buster le recuerda a Buster que no debería comer muchos dulces juntos! ¡Ahora Buster está en su habitación! ¡Pero ahora nadie está mirando! Él come todos los dulces que puede. ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Buster tiene un diente flojo! ¡Eso lo asusta mucho! Mami ha venido a buscar a Buster. Es la hora de la cena. Pero él esconde su diente flojo. Creo que no quiere que nadie lo sepa. ¡La cena está lista! ¡Hay muchos vegetales sabrosos! Pero Buster no quiere comer. Mami se da cuenta de que algo le pasa a Buster. Él le muestra su diente flojo. ¡Oh! ¡El abuelo sabe qué hacer! Le dice a Buster que muerda un poco de maíz. ¡Mira! ¡El diente de Buster se ha caído! ¡No fue tan malo! Buster se siente mucho mejor ahora. Ya es hora de ir a la cama. Mami le dice a Buster que ponga su diente flojo debajo de la almohada. Mientras él duerme, el hada de los dientes vendrá a buscarlo. Buster se despierta la mañana siguiente y... ¡Wow! ¡Una gran estrella dorada! Buster la usará con orgullo. ¡Ahora sabe que no hay de qué preocuparse por un diente flojo! ¡Buster y papi están pasando el día en el parque! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, papi! ¡Van a jugar fútbol juntos! ¡Es hora de patear! Buster pasa el balón y... ¡Parece que papi aún no domina el juego! ¡Pero Buster le muestra cómo se hace! ¡Es hora de patear un penal! Buster le pega a la pelota y anota. ¡Oh, no! ¡Papa autobús, estás bien! ¡Está bien! Ahora le toca a Buster defender el arco. ¡Papi luce decidido! ¡Ups! ¡La pelota salió volando alto por el aire! ¡Oh, mira! ¡Son Ash y mamá Firetruck! Buster los invita a unirse al juego. ¡Buena idea, Buster! ¡Autobuses frente a camiones de bomberos! ¡Andando! Buster toma el balón, pero Ash se lo quita. ¡Mami patea el arco y... ¡errá! Creo que Buster tiene otra idea. ¡Me pregunto qué será! Ash y Buster forman equipo. Ahora son hijos frente a padres. ¿Quién ganará? Ash comienza. Papi tiene el balón, pero Ash se lo roba. Se lo pasa a Buster. ¡Y este anota! ¡Bien hecho, Buster! ¡Qué gran equipo, chicos! Papi lleva a Buster a casa. Ambos están muy cansados después de haber estado el día afuera. ¡Oh, mira! ¡Es mamá autobús! Buster se despide de papá autobús. Pero un momento. Buster le da a Papi la pelota de fútbol. Necesita practicar. ¿Qué es esta máquina que Piggy la excavadora ha construido? Es un gran cañón de pintura. Pero parece que se ha olvidado de algo, así que va a buscarlo. Aquí viene Buster con su amigo Cosy Coop. Descubren el cañón de pintura y parece que van a jugar con él. Me pregunto qué es lo que hace. Parece que está cargado con latas de pintura. Cosy está investigando. Esta palanca apunta al cañón. Y este botón dispara pintura. ¡Wow! Pintaron el árbol verde de color morado. ¡Increíble! Mira, ahora Buster quiere cambiar de color. Cosy lo apunta con el cañón y ¡hurra! Buster ahora es morado. Pintar cosas de colores es muy divertido. ¿Qué deberían pintar luego? Cosy presiona el botón una y otra vez. ¡Wow! Dispara grandes bolas de pintura muy alto hacia el cielo. ¡Están coloreando las nubes! Ahí está Terry el tractor. Su heno ha sido pintado de azul. ¡Oh, oh! ¡Terry se vuelve amarillo! Allí está Scout el auto. Ella vio toda la pintura sobre el camino. ¡Ahora se vuelve verde! Parece que está muy sorprendida. ¡Oh! Digley está regresando. ¡Oh, oh! ¡Ahora Digley es de color morado! Creo que Digley sabe lo que está pasando. Buster y Cosy siguen divirtiéndose. Pero, oh, oh! Sus amigos no lucen muy contentos con haber sido cambiados de color. Creo que es hora de devolver todo a la normalidad. Azul, morado, rojo, amarillo. ¡Eso es! Recuperaron sus colores. Ahora, ¿qué es lo que hace Digley con esta hoja de papel? Creo que tiene una idea. Han usado el cañón para pintar un arco iris. ¡Hurra! ¡Wow! Parece que Buster el autobús está apurado. Me pregunto qué sucede. Ahí está Ashley, el camión de bomberos. Creo que Buster necesita su ayuda. ¡Ashley va deprisa a ayudar! ¡Oh, no! ¡Esa casa tiene un incendio! Ashley puede usar su manguera para extinguir el fuego. Aquí viene Iggy, el camión de helados. Ashley apagó el fuego. Creo que Ashley se merece un helado delicioso. ¡Oh, miren! Aquí viene Suki, el tren. Está apurada llevando esta caja de madera a la cima de la colina. Me pregunto, ¿qué tiene adentro? Ahí está Otis, el auto de policía. Necesita revisar dentro de la caja para asegurarse que es segura. Parece que todo está bien. Ahora, Dosser, la excavadora, está moviendo la caja por el camino. ¡Guau! ¡Es una colina muy alta! ¡Oh, oh! ¡Dosser perdió la caja! ¡Cuidado, Otis! ¡Oh, rayos! Aquí viene Amber la ambulancia. Ella se puede asegurar de que Otis esté bien. ¡Oh, no! Otis tiene una llanta ponchada. Por suerte, Amber puede arreglarlo. Jessie el jeep está manejando por la colina. ¡Cuidado! ¡La caja sigue bajando por la colina! ¡Rápido! Jessie necesita atraparla antes de que golpee el granero. ¡Buen trabajo, Jessie! La atrapó justo a tiempo. ¡Miren! ¡El paquete chocó contra Buster! ¡Oh! ¡Era un osito de peluche todo este tiempo! Gracias a Dios por eso. Es un día soleado en el patio de la escuela. Y Buster y Scout dibujan juntos. ¡Oh, oh! Parece que ambos quieren el crayón azul. Buster se lo arrebata. Y ahora Scout intenta quitárselo. Esto les da a Buster y a Bandit una gran idea para un juego divertido que pueden jugar todos juntos. Usando su imaginación. ¡Es policías y ladrones! Buster y Bandit son los ladrones. Y Ashi y Scout son los policías que intentan capturarlos. ¡Allí van! ¡Comienza la persecución! ¡Buster y Bandit se dividen! ¡Oh, no! ¡Bandit está acorralado! ¡Ajá! ¡Tiene un plan! ¿A dónde se ha ido? ¡Un segundo! ¡Esa caja se mueve! ¡Rápido, Ash! ¡Puedes atraparlo! ¡Está saltando por esa rampa! ¡Vamos, Buster! Me pregunto si Buster y Bandit lograrán escapar. ¡Todos se están acercando! ¡Vaya! ¡Cuidado! ¡Buster y Bandit son llevados directo a la cárcel! ¡Hurra por los policías Scout y Ash! ¡Hora de entregar el crayón, Buster! ¡Eso fue fantástico! ¡Qué gran juego! ¡Ahora Scout finalmente puede terminar su dibujo! ¡Buster y Bandit son liberados! ¡Qué fantástico juego, chicos! ¡Miren! ¡Hoy Buster llegó temprano a la escuela! ¡Allí están Scout y Biggie! ¡Ups! ¡Buster se resbaló sobre el aceite! ¡Oh, vaya! ¡Rompió el pizarrón! ¡Scout se resbaló también! ¡Oh, no! ¡El reloj también está roto! ¡Qué desastre! ¡Y allí viene el maestro! Tienen que ordenar todo muy rápido Pero el pizarrón es demasiado pesado para Scout Y Biggie no puede levantar las letras Buster intenta reparar el reloj Pero hay tantas piezas Creo que Buster tiene un plan ¡Pueden intercambiar tareas! Scout puede juntar todas las letras Luego, Biggie y Buster pueden levantar el pizarrón ¡Ah! Scout sabe el abecedario Puede poner las letras en su lugar En cuanto al reloj Biggie puede arreglarlo ¡Le encanta arreglar máquinas! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Busto a tiempo! ¡Aquí viene el maestro! ¡Todo está en su lugar! ¡Excepto aquella letra! ¡Y la hora no está bien! ¡Y el número! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Como nuevo! ¡Buster! ¡Ese póster de un tiburón se ve genial! ¡Oh! ¡Buster se ve muy cansado! ¡Me pregunto con qué soñará! ¿Qué es esto? ¿Aletas? ¿Coral? ¡Oh, wow, Buster! Creo que estás bajo el mar ¡Miren como nada, Buster! El océano es su nuevo patio de juegos ¿No es hermoso? ¡Vamos, Buster! ¡Salta hacia el cielo! ¡Esto es tan divertido! ¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es un pez enorme! ¡Rápido, Buster! ¡Escóndete! ¡Oh, mira! No es grande En realidad es muy pequeño Está bien, Buster No tienes de qué preocuparte Pero, ¿quién viene ahí? ¡Llama el tiburón! ¡Mira todos esos dientes afilados! ¡Escóndete, Buster! ¡Rápido! ¡Oh, no! Buster ha hecho girar al pequeño pez Y ahora nada directamente hacia el tiburón ¡Llama el tiburón! Tiene muchas ganas de hacer amigos Pero parece que todos le tienen miedo ¡Rápido, pequeño pez! ¡Escóndete junto a Buster! ¡Un momento! Parece que el tiburón está triste Realmente triste ¿Sabes, Buster? Creo que Shams se siente solo Él estaba siendo amigable No tiene ningún amigo ¡Muy bien, Buster! ¡Ve a saludarlo! ¿Lo ves? Solo quiere alguien con quien jugar ¡Buster y Shams se divierten mucho! El océano es un gran lugar para jugar Y para hacer nuevos amigos ¡Miren cómo juegan! ¡Buster se está despertando! No es solo un sueño Ya no tienes aletas, Buster Eres un autobús otra vez ¡Qué maravillosa aventura submarina! Es un día muy soleado Y Buster quiere ir a jugar afuera ¿Pero qué es esto? Dejó todos sus juguetes desparramados por el suelo Buster sabe que debería ordenar y limpiar Pero tiene muchas ganas de ir a jugar afuera ¡Guau! Buster está ordenando sus juguetes muy rápido Pero... No lo hace muy bien ¡Oh, vaya! ¡Derribó ese vaso! Y ahora al fregar Dejó agua por todos lados Pronto, Buster está jugando afuera ¡Pero qué es eso! ¡Mami se resbaló con el agua! ¡Oh, vaya! La habitación sigue hecha un desastre Buster se siente mal por no haber limpiado bien Pero puede solucionarlo Solo tiene que limpiar y ordenar como se debe Y tomarse su tiempo para hacerlo bien ¡Mami y Buster pueden hacerlo juntos! ¡Como si fuera un juego! Las tareas son mucho más fáciles de hacer Cuando encuentras la diversión en ellas Y se hacen mucho más rápido trabajando en equipo ¡Eso es! ¡Buster incluso limpia el vaso que derramó! ¡Perfecto! La habitación finalmente está aseada Ahora Buster y Mami pueden ir a jugar juntos con el balón ¡Hurra! ¡Mira! ¡Allí están Buster, Mami y el abuelo! Me pregunto a dónde van en un día tan nevado ¡Oh, guau! Están yendo a buscar un árbol de Navidad Hay tantos árboles ¿Cuál elegirían? ¿Qué es esto? Buster quiere el árbol más grande de todos ¡Es muy alto! ¡Es hora de llevarlo a casa! Mami está cargándolo en su tráiler ¡Uf! Parece pesado ¡Espera! ¡Oh, no! ¡El árbol es demasiado grande y no pasa por la puerta de entrada! ¡Pero espera! ¡El abuelo tiene una idea! Ahora intentan subirlo por la rampa No, eso tampoco funciona Pero ahora Mami tiene una gran idea Tampoco entra por la chimenea Pero el abuelo tiene otra idea ¡Tres, dos, uno, ahora! ¡Oh, vaya! ¡Siguen sin poder entrarlo! ¡Es demasiado grande! Mira, es Scout Ella también está yendo a buscar su árbol de Navidad Creo que Buster tiene una idea Me pregunto qué estará pensando El abuelo está usando su sierra ¡Wow! Cortaron el gran árbol en dos ¡Scout puede quedarse con una mitad! ¡Y la otra pasará por la puerta de entrada! ¡Hurra! ¡Eso es! ¡Ese árbol de Navidad es del tamaño perfecto para la casa! ¡Es el cumpleaños de Buster! Mami y el abuelo están preparando una fiesta muy especial ¿No tomas la comida aún, Buster? Debes esperar a que lleguen los invitados ¡Oh, mira! ¡Aquí están! Son Scout Ash Y Bandy Todos están entusiasmados por la fiesta ¡Qué trama, Bandy! Ese pastel se ve delicioso Todavía no, Bandy Primero vamos a jugar juegos Están jugando a las estatuas musicales Tienen que bailar hasta que la música se detenga ¡Buenos movimientos, Scout! Y... ¡Quietos! ¡Oh, no! Scout está perdiendo el equilibrio ¡Y Buster también! Están fuera del juego Solo quedan Bandit y Ash Y... ¡Baile! Bandit está perdiendo el equilibrio. ¡Oh, no! Ha derribado a Ash para poder ganar. Y ahora Ash está fuera del juego. Pero el abuelo no vio a Bandit haciendo trampa. Eso no estuvo bien, Bandit. Ahora fue gana pasa el paquete. Se van pasando el regalo y cuando la música para, pueden quitar el envoltorio de papel. ¡Burra para Ash! Bandit hizo trampa de nuevo. Tomó el paquete luego de que la música se detuviera. Pobre Ash. Bandit no está jugando limpio. Buster le dice a Bandit que está haciendo que Ash se moleste. Debe pensar en cómo sus acciones afectan los sentimientos de otro. Es hora de un poco de pastel de cumpleaños. ¡Sopla las velas! ¡Eso es, Buster! ¡Qué gran fiesta! Toda la deliciosa comida ha sido devorada. Bueno, casi. No te preocupes, Ash. Toma un poco de pastel. Bandit se siente muy mal por haber hecho sentir triste a Ash. Bandit lo lamenta mucho. Y le devuelve a Ash su pelota. Está bien, Bandit. Ash te perdona. Pero recuerda que no todo se trata de ganar. Se trata de divertirse juntos. La bondad de Buster ha salvado la fiesta. ¡Feliz cumpleaños, Buster! Papi, autobús y Buster van de visita al río hoy. ¿Qué es lo que van a hacer? ¡Oh, botes! ¡Qué emocionante! Buster ya quiere subirse al bote. Pero espera. Todavía no. Primero, Papi, autobús quiere enseñarle a Buster cómo amarrar un nudo bien fuerte para que el bote no se aleje flotando. Papi, autobús ha hecho un gran nudo. Ahora es el turno de Buster. ¡Oh, casi! Está bien, Buster. Atar nudos fuertes es muy difícil. Papi, autobús, le mostrará nuevamente cómo hacerlo. Pero Buster no está muy interesado en hacer nudos. El bote está ahí. Y Papi está muy concentrado en su nudo. ¡Buster se subió! ¡Esto es mucho más divertido! ¡Oh, no! El bote no estaba amarrado al muelle. ¡El río se lleva a Buster! Buster intenta regresar remando, pero no logra navegar. Papi, autobús al rescate. ¡Oh, oh! ¡Ese bote tiene una filtración! Necesita encontrar otra manera. Buster se aleja aún más por el río. ¡Cuidado, Papi, autobús! ¿Qué va a hacer Buster? ¡Oh! ¡Hay un puente! Buster se sujeta. ¡Oh, no! ¡El poste se desprendió! Papi, autobús no pudo llegar. ¡Cuidado, Papi! ¡Oh, oh! ¡Cuidado, Papi! Buster divisa piedras más adelante. Pero puede usar el poste de madera para alejarse de ella. ¡Está funcionando! ¡Bien pensado, Buster! ¡Oh, no! ¡El poste se quebró! ¡Y mira! ¡Hay una cascada más adelante! ¿Qué está señalando, Papi? ¡Una cuerda! ¡Perfecto! No falta mucho para la cascada. ¡Tú puedes! ¡Vamos, Buster! ¡Buen lanzamiento! Papi, autobús, trae a Buster de nuevo a la orilla. Y a Gassi, un poquito más. ¡Piu! De nuevo en tierra firme. Ahora Buster y Papi están pescando. Es mucho más relajante. ¡Hola, Buster! ¡Wow! ¡Mira esa espeluznante baba verde! ¡La estás salpicando por todos lados! ¡Mira! ¡Ahí está Terry el tractor! No creo que quiera cubrirse de baba. ¡Mira lo cuidadoso que es! ¡Zum! ¡Espera! ¡Cuidado, Buster! ¡Vas directo a Terry! ¡Uf! Estuviste cerca. ¡Ten cuidado, Buster! ¡Ah, caray! ¡Salpicaste a Terry de baba! ¡No parece muy contento! ¡Ahí va Buster otra vez divirtiéndose con la baba verde! ¡Ten cuidado! ¡Ay, no! ¡Buster está atrapado en esa baba pegajosa! ¡Ay, caray! ¡Está bien atrapado! ¡Está atardeciendo y se está oscureciendo! ¡Es espeluznante! ¡Espero que Buster esté bien! ¡Miren! ¡Es Terry el tractor! ¡Viene a salvar el día! ¡Pero Terry no parece muy contento! ¡Por favor, ayuda a Buster, Terry! ¡Sólo necesita un buen empujón! ¿Podrá hacerlo? ¡Uno, dos, ahí vamos! ¡Bravo! ¡Gracias, Terry! ¡Ay, Buster! ¡Qué bueno que Terry Tractor quiso salvar a Buster de la pegajosa baba verde! ¡Adiós, Terry! ¡Nos vemos, Buster! ¡Ya casi es Navidad! ¡Pero parece que aún no ha nevado! ¡Aww! ¿Qué está haciendo Buster? Buster ha hecho un cuadro de fotos navideño para su mejor amiga Scout. ¡Oh, se ve increíble! ¡Bien hecho, Buster! Quiere darle a Scout su regalo ahora, pero primero tiene que prepararse. ¡Está comenzando a nevar! ¡Tarán! ¡Es Santa Buster! ¡Se disfrazó de Santa Claus! ¡Es hora de darle a Scout su regalo! ¡Ella estará muy contenta! ¡Oh, no! ¡Hay mucha nieve! ¿Cómo llegarán al mercado navideño? ¡Oh, no! ¡Con cuidado, Buster! ¡El hielo puede ser muy resbaladizo! ¡Oh, oh! ¡Buster está resbalándose! ¡Cuidado! ¡Hooopsie! ¡Papi al rescate! ¡Está bien, Buster! Creo que Papi tiene una idea. Me pregunto qué está haciendo Papi. ¡Guau! ¡Un trineo! ¡Puede deslizarse por la nieve en él! ¡Sí! ¡Esto será muy divertido! ¡Oh, Buster! ¡Espera! Buster se desliza tan rápido que Papi apenas puede mantener el ritmo. ¡Oh, perespacio, Buster! Tienes suerte de haber caído en esa gran pila de nieve. ¡Oh, papá también está en problemas! ¡Ten cuidado! ¡Oh, quizás la próxima vez Buster debería esperar a que Papi lo ayude! ¡Oh, no! ¡El trineo se rompió! ¿Cómo llegarán al mercado navideño ahora? ¡Hm! Pero tal vez Buster tenga una idea. ¡Ajá! Buster amarró dos piezas del trineo roto. ¿Qué es lo que construyó? ¡Oh! ¡Es una palaquita nieves! ¡Eso es, Buster! ¡Lo lograron! ¡Llegaron a la carretera a salvo! ¡Ahora pueden darle a Scout su regalo! ¡Allí está Scout en el mercado navideño! ¡Y aquí está Buster! ¡Es hora de entregar el regalo! ¡Por fin! ¡Aww! ¡A Scout le encantó su regalo! ¡Está muy agradecida! ¡Bien hecho, Buster! ¡Feliz Navidad! ¡Despierta, Buster! ¡Es un nuevo día! ¡Espera! ¡No hay colores! ¡Eso es muy extraño! ¡Incluso Robin no tiene color! ¡Mira, Robin! ¡Buster hizo que tuvieras color de nuevo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Oh, no! ¡Esa patita bebé se ve muy triste! ¡Perdió su color! ¡Tal vez Buster pueda ayudar! ¡Buen trabajo! ¡El color regresó! ¡Oh, mira qué feliz está ahora! ¡Mira! ¡La granja de Terry también perdió su color! ¿Podrá Buster ayudar? ¡Claro que puede! ¡Tienes el toque mágico, Buster! ¡Oh, no! ¡También le sucedió a Scout! ¡Vamos, Buster! ¡Ayúdala a ser colorida de nuevo! ¡Ahí está, Scout! ¡De vuelta a la normalidad! ¡Mira! ¡Buster puede cambiar el color de las cosas también! ¡Ahora la pelota es verde! ¡Ahora es morada! ¡Buster sabe colorear las cosas! ¡Wow! ¡Buster hizo que Scout sea de color arcoiris! ¡Ahora él es de color arcoiris también! ¡Es Buster el autobús arcoiris! ¡Es Terry de nuevo! ¡Ahora es Terry arcoiris! ¡Y miren todos los campos! ¡Y la granja! ¡Es arcoiris por todos lados! ¡Increíble! ¡Buster incluso cambió los colores de las nubes! ¡Sólo falta una cosa! ¡Claro! ¡Un arcoiris! ¡El autobús arcoiris está pasando por encima del arcoiris! ¡Bye, bye! ¡Oh, Buster! ¡Sólo fue un sueño! ¡Y está lloviendo afuera! ¡Lo siento, Buster! ¡Espera! ¡Tal vez sí eres mágico, Buster! ¡Hiciste que saliera el sol! Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera. Buster y Bandit están cabeza a cabeza, pero Scout los pasa y lleva la delantera. ¡Wosh! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! ¡Ella realmente es súper rápida! ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojarán todos! ¡Vaya! ¡Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco! ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wosh! ¡Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido! ¡Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose! ¡Qué gran idea! ¡Bandit va primero! ¡Ush! ¡Llegó patinando hasta allí! ¡Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor! ¡Rumbo! ¡Wow! ¡Scout llegó incluso más lejos que Bandy! ¡Ahora es el turno de Ash! ¡Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas! ¡Está muy mareado! ¡Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora! ¡Por último, viene Buster! ¡Wow! ¡Oh! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! ¡Buster salpicó a Mami con lodo! ¡Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa! ¡Pronto están todos en casa de Buster! ¡Pero un momento! ¡No pueden entrar a menos que estén completamente limpios! ¡Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo! ¡Splish! ¡Splash! ¡Eso es! ¡Ahora los cuatro están limpios de nuevo! ¡Y a pesar de haberse ensuciado, esa carrera deslizándose fue muy divertida! ¡Hola, Buster! ¡Oh, wow! ¡Es una pelota de fútbol! ¡Mira! ¡Es Scout! ¡Ella quiere jugar! ¡Gran tiro, Buster! ¡Bien hecho, Scout! ¿Quién está allí en la carretera? ¡Es Tony el camión! ¡Oh, no! ¡Buster! ¡Presta atención hacia dónde pateas el balón! ¡Ten cuidado con Tony! ¡Ay! ¡Eso debió doler! ¡Espero que Tony se encuentre bien! ¡Buster! ¡Debes prestar más atención! ¡Cuidado con ese alfiler! ¡Oh, no! ¡Ha pinchado la rueda de Buster! ¡Mira, Scout! ¡Tony el camión necesita ayuda! ¡Ya sé a quién necesitamos! ¡Sí! ¡A Amber la ambulancia! ¡Gran trabajo, Scout! ¡Este es un día muy accidentado! ¡Espero que te sientas mejor pronto, Tony! ¡Oh, Buster! ¡Eso se ve doloroso! ¡No te preocupes! ¡Sólo fue un accidente! ¡Tony está en buenas manos y Amber regresará rápido! ¡Mira, Buster! ¡Es Amber! ¡Vamos a repararte! ¡Allí va Buster hacia el taller! ¡Oh, wow! ¡Tony se ve estupendo! ¡A Buster le darán una nueva rueda! ¡Todo listo! ¡Oh, Buster! ¡Los accidentes ocurren! ¡Ten más cuidado la próxima vez! ¡Gran tiro, Buster! ¡Oh, no! ¡No otra vez! Buster en verdad está siendo cuidadoso ¡Mira a la izquierda! ¡Mira a la derecha! ¡Así es como se hace! ¡Bien hecho, Buster! ¡Por aquí, Buster! ¡Papi autobús lleva a Buster Bandit Scouts de campamento en el bosque! ¡Es hora de montar el campamento! Primero tienen que armar sus tiendas. ¡Papi les muestra cómo hacerlo! Martilla sobre las estacas para aferrarla al suelo y que no salga volando. ¡Mira, mantiene la tienda en su lugar! ¡Mira! 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 ¡Ajá! ¡Todo listo! Mientras Buster y sus amigos terminan de montar sus tiendas. ¿Qué fue eso? ¡Bandy tiene unos malvaviscos! ¡Qué delicia! ¡Oh, no! ¡Buster no colocó las estacas correctamente! ¡La tienda se ha aflojado! ¡No puede ver nada! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, oh, se escapa volando con el viento! ¿Podrá Buster atraparla? Scout y Bandit se unen para ayudar. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ajá! ¡Finalmente cayó al suelo! ¡Oh, vaya! ¡No de nuevo! ¡Papi autobús, ten cuidado! ¡Ups! ¡La leña salió volando! ¡Piu! ¡Está bien! ¡Es hora de armar la tienda de una vez! ¡Asegurémonos de que las estacas estén bien clavadas esta vez, Buster! ¡Buen trabajo! ¡Me pregunto qué habrá planeado papi autobús para hacer luego! ¡Guau! ¡Están haciendo malvapiscos! ¡Mmm, deliciosos! ¡Qué gran idea! ¡Hoy Buster y su familia tendrán un picnic! ¡Buster está muy entusiasmado! ¡Mami autobús salió a buscar al abuelo! Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa. Y comienza a ungir a y aflojar. Buster imagina que él es un superhéroe. ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh, no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh, no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado raro! ¡Wow! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¿Pero qué fue eso? ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh, no! ¿Qué va a hacer Super Buster? ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete, chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe, Super Buster! ¡Wow! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero, oh, no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Ah! ¡Y mami, autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! Deben ordenar todo. ¡Como superhéroes, por supuesto! ¡Super Buster y chico malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, chico! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos! ¡Mira! ¡Es Buster el autobús! ¡Pero vaya! ¡Parece que tiene sueño! ¡Se está desviando del camino! ¡Oh, no! ¡Buster terminó en el charco de lodo! ¡Y ahora está atascado! ¡Pobre Buster! ¿Cómo logrará salir? La mañana siguiente, Scout el auto visita el garaje de Buster. ¡Pero, oh, vaya! ¡No logra encontrar a Buster! ¿Dónde estará? ¡Pero mira! ¡Huellas de lodo! Scout la sigue para ver dónde está Buster. ¡Allí está Digley la excavadora! Scout le cuenta que Buster no aparece y necesitan encontrarlo. Scout y Digley buscan juntos. ¡Mira! ¡Un camión de dulces! ¿A dónde los llevará? ¡Oye! ¿Qué fue eso? ¡Oh, qué alivio! ¡Es Robin! Scout le explica que Buster ha desaparecido y Robin ofrece su ayuda para buscarlo. ¡Es más probable que la encuentren si buscan todos juntos! ¡Pobre Buster! ¡Está solo y tiene frío! Scout, Digley y Robin se dirigen hacia el campo. Scout busca detrás de los árboles. Digley busca junto a las rocas. ¿Qué descubrió Robin? ¡Más huellas de neumáticos! ¡Mira! ¡Allí está Buster! ¡Sigue atascado en el lodo! ¡Hace tanto tiempo que está así! Robin va a decirles a Digley y Scout que encontró a Buster. ¡Está detrás de la colina! ¡Allí está! ¡Pobre Buster! Digley y Scout te pueden ayudar. Trabajando en equipo, logran sacar a Buster del charco de lodo. ¡Eso es! ¡Buster por fin está a salvo! ¡Está muy agradecido con sus amigos por haberlo rescatado! ¡Ya se encuentra bien y de nuevo en su garaje! ¡Hola Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Sólo algunos pequeños cambios y... ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Guau! ¡Eres un verdadero héroe, Buster!